Henry James Hoy leeremos de este autor Las razones de Georgina El creador de la novela psicológica Construye sus obras con escasa acción Y frecuentes diálogos a través de los que los personajes se muestran tal cual son En sus obras, James prefiere el drama interno y psicológico Y es un tema habitual suyo, la alineación El libro que leeremos hoy Las razones de Georgina Pertenece al periodo conocido como los años medios de Henry James La tendencia analítica en sus obras está muy marcada Es posible interpretar muchas de sus historias como experimentos psicológicos Además de su obra de ficción James ha sido uno de los críticos literarios más importantes de la historia de la novela Y ahora sin más Te dejo para oír el audiolibro Las razones de Georgina Espero que te guste Las razones de Georgina Un libro de Henry James Ella era ciertamente una muchacha peculiar Y si al final él sintió que no la conocía ni la entendía No es sorprendente que al comienzo pensara de igual forma Al inicio, sin embargo Él experimentó lo que no percibió al final Que una vez afianzada su relación gracias a las circunstancias La peculiaridad de la joven se materializaba en un encanto Al que era imposible oponerse o resistirse Él tenía la extraña impresión en ocasiones Venía a ser una auténtica aflicción que Moralmente hablando Le sacudía los sentidos con la acudeza De una repentina punzada de neuralgia De que sería mejor para ambos que interrumpieran su relación de inmediato Y nunca se volvieran a ver En años posteriores Él consideró este sentimiento como una premonición Y recordó dos o tres ocasiones En las que estuvo a punto de expresarlo Georgina Claro que nunca llegó a hacerlo Había múltiples buenas razones para ello El amor feliz no está dispuesto a asumir deberes desagradables Y ni los serios presentimientos Ni la peculiaridad de su amada O la insufrible descortesía de sus padres Impedían que el amor de Raymond Ben-Young Fuera feliz Georgina era una muchacha alta y rubia De ojos bellos y fríos Y una sonrisa cuya perfecta dulzura Proveniente de sus labios Reposaba armonía Tenía el cabello de color castaño rojizo De un tono que podía calificarse como verdaderamente espléndido Y parecía moverse por la vida con una elegancia majestuosa Como habría caminado al son de un anticuado minueto Los caballeros relacionados con la marina Tienen la ventaja de ver muchos tipos de mujeres Pueden comparar a las damas de Nueva York con las del Valparaíso Y a las de Halifax con las de Cabo de Buena Esperanza Raymond Ben-Young Había disfrutado de estas oportunidades y Siendo admirador de las mujeres Había aprendido su lección Se encontraba en una posición que le permitía apreciar las bellas cualidades de Georgina Grisly La joven parecía una duquesa No quiero decir que en puertos extranjeros Ben-Young Se hubiera relacionado con duquesas Y se tomaba con profunda seriedad Aquello halaga al joven caballero Que era un simple teniente de servicio en el astillero naval de Brooklyn Sin un penique en el mundo Excepto su salario Y con una numerosa y sencilla familia Neubsanpsir Gente del mar y temerosa de Dios Tenía un talento considerable, notable Una febril y disimulada ambición Y un ligero defecto en el habla Era un joven austero y fuerte Su cabello oscuro era liso y hermoso Y su rostro ligeramente pálido, suave y de rasgos delicados Tartamudeaba levemente Roborizándose el largo tiempo cuando lo hacía Ignoro qué aspecto tenía a bordo Pero en tierra firme Con su atuendo de civil que era De lo más elegante Apenas se adivinaba su oficio de marinero No era un lobo de mar No tenía la piel curtida Ni era particularmente valiente Nunca se remangaba los pantalones Ni actuaba hasta donde uno podía ver Con su actitud modesta y atenta Como una persona acostumbrada a mandar Como subalterno, claro está Su trabajo consistía mayormente en acatar órdenes Su apariencia era la de alguien que sigue una llamada sedentaria Y, de hecho, se le suponía una persona decididamente intelectual Se comportaba como un cordero con las mujeres a cuyos encantos Como he apuntado Era susceptible Pero con los hombres era diferente Y tan lo opuno, creo Como fuera necesario Sentía debilidad por la bella e insolente reina de sus afectos Explicaré en un momento Por qué la llamo insolente A quien tenía en verdad En muy alta estima literal y sentimentalmente Dado que ella era, por poco La más alta de los dos Ben John había conocido a Georgina Gracie El verano anterior en la baranda de un hotel en Fort Hamilton A donde, acompañado de un amigo oficial En una caleza polvorienta Se había dirigido desde Brooklyn Para pasar un domingo extraordinariamente caluroso El tipo de día en que el astillero resultaba insoportable El contacto se reanudó mediante su visita a la calle 12 del día de Año Nuevo Un tiempo de espera considerable para un pretexto que confirmó, no obstante Que la impresión no había sido pasajera La relación maduró gracias a un celoso cultivo Por parte de él De las ocasiones que la providencia Debe confesarse Ponía a su disposición de forma no en exceso liberal Así pues Georgina ocupaba entonces todos sus pensamientos Y una considerable parte de su tiempo El joven estaba enamorado de ella más allá de toda duda Pero no podía presumir de que la muchacha Lo obtuviera a él Aunque, sí, pareciera estar dispuesta Lo que era muy extraño A discutir con su familia por su causa Ben John no comprendía que Georgina podía estar realmente interesada en él Cuando por naturaleza estaba marcada para un futuro mucho más prometedor Y solía decirle Ah, a ti no Es inútil hablar A ti no Realmente no te importó nada A lo que ella respondía ¿De verdad? Eres muy extraño Me parece que me importa lo suficiente Si te permito que toques una de las puntas de mis dedos Esa era una de las formas en que la muchacha manifestaba su insolencia Otra era simplemente la manera en que Con sus duros y divinos ojos azules miraba a Ben John O a otras personas cuando hablaban con ella Y las observaba tranquilamente De forma divertida Con aspectos de considerar desde su propio punto de vista Lo que podían haber dicho Volviendo finalmente la cabeza o la espalda Mientras estallaba en una risa breve Líquida e irrevelante Sin tomarse la molestia de contestarles Esto puede parecer contradictorio Con lo que acabo de señalar acerca de que Se tomaba en serio al joven teniente de la marina Lo que quiero decir es que parecía Que se lo tomaba más en serio que cualquier otra cosa Una vez le dijo En todo caso tienes el mérito de no ser un comerciante Pues este era el epíteto que le complacía utilizar Para designar a la mayoría de los jóvenes muchachos Que en aquel momento prosperaban En la mejor sociedad de Nueva York Incluso aunque tuviera una manera notablemente libre De expresar una indiferencia general Se supone que una joven dama Es lo bastante seria Cuanto consciente en casarse con alguien Por lo demás Es probable Que mi historia Arroje luz suficiente Respecto a una cierta altanería Que podía observarse En Georgina crecí En una ocasión La joven hizo saber a Ben John Que las razones por las que él le agradaba No eran de su inconvencia Pero que Para complacerse a sí misma No le importaba decirle que pensaba Que él, el gran Napoleón Antes de ser admirado Y de haber estado al mando del ejército italiano Debía haberse parecido en algo a él Y con unas cuantas palabras Dibujó el tipo de persona Que imaginaba que Él, incipiente Bonaparte Había sido Corto de estatura Delgado, pálido Pobre, intelectual Y con un futuro prometedor Bajo su sombrero Ben John se preguntaba a sí mismo Si él tenía un futuro prometedor Y qué sería lo que Georgina Esperaba de él en los años venideros Le halagaba esta comparación Y era lo suficientemente ambicioso Como para no sentirse asustado por ella Suponía que Georgina Percibía una cierta analogía Entre sí misma Y la emperatriz Josefina No cabía duda De que la muchacha resultaría Una muy buena emperatriz Georgina era extraordinariamente imperial Esto, al comienzo Podía no hacer comprensible Por qué la joven Favoracía a un aspirante Que a primera vista No era original Y cuya Córcega Era Un simple puerto De Mareneus Inglaterra Pero después resultó evidente Que su breve felicidad Fue muy breve Se debía A la oposición paterna La de su padre Y la de su madre E incluso La de sus tíos Y tías En el Nueva York De aquel entonces Los diferentes miembros De una familia Se interesaban Por sus alianzas Y la casa De los Gracie Miraba con recelo Un compromiso Entre la más hermosa De sus hijas Y un joven Que no trabajaba En un negocio rentable Georgina Declaró que sus parientes Eran entrometidos Y vulgares De esta forma Sin escrúpulos Era capaz De sacrificar A su propia gente Y la posición De Benja Mejoró desde el momento En que Miss Greasy El mal aconsejado Mister Greasy Ordenó a la muchacha Que dejara de verle Georgina Fue imperial En su actitud No consentiría Una orden Cuando en la casa De la calle 12 Comenzó a hablarse De que sería mejor Que la enviaran a Europa Con alguna amiga adecuada Mister Portico Por ejemplo Quien siempre estaba Haciendo planes para ir Deseaba como compañera A alguna mente joven Que Recién informada Mediante manuales Y periódicos Sirviera como fuente De historia y geografía Y semejante plan Para apartarla del camino Empezó a airearse Georgina Dijo a Raymond Benjen Inmediatamente Oh, sí Me casaré contigo Lo dijo De una forma Tan repentina Que A pesar de que La amaba Profundamente Estuvo casi tentado De responder Pero Querida ¿Lo has pensado Realmente? Capítulo segundo Este pequeño drama Continúa en Nueva York En los lejanos días En los que La calle doce Apenas había dejado De considerarse Como Las afueras Cuando las plazas Tenían estacas De madera A menudo Sin pintar Y era posible Encontrar amapolas En las calles Importantes Y cerdos En las laterales Cuando los teatros Se hallaban A millas de distancia De Madison Square Y la desgastada Rotonda De Castelgarden Resonaba Con cara musical Vocal Cuando el parque Eran las esplanadas De césped Del ayuntamiento Y la calle Blomingueil Se consideraba Una cotizada avenida Cuando Oboquen En una tarde De verano Resultaba Un elegante Lugar de descanso Y la casa Más hermosa De la ciudad Se situaba En la esquina De la quinta avenida Y la calle 15 Temo Que esta época Resulte notablemente Primitiva Al lector moderno Pero no estoy seguro De que la fuerza De las pasiones humanas Esté en proporción Con el crecimiento De una ciudad Algunas de estas pasiones En cualquier caso Las más robustas Y comunes El amor La ambición Los celos El trencor La avaricia Subsistían Con considerable fuerza En el pequeño círculo Que hemos observado Donde se había adoptado Una opinión Más favorable Respecto a las atenciones De Raymond Benjamin Para con Miss Gracie La unanimidad Era un rasgo común Entre esta familia Georgina Era una excepción Especialmente En lo concerniente A los acontecimientos Importantes de la vida Tales como Matrimonios Y decesos Los Gracie Permanecían unidos Estaban acostumbrados A desenvolverse Por sí mismos Y a ayudarse Entre ellos Hacían todo Correctamente Nacían Bien Pensaban que era Excelente nacer Con el apellido Gracie Vivían Bien Se casaban Bien Morían Bien Y conseguían Que se hablara Bien De ellos Tras su muerte En Deferencia A este último Hábito Mencionado Debo tener Cuidado De lo que digo Sobre ellos Se interesaban Por los asuntos Respectivos Un interés Que nunca Podía ser Considerado Como Una naturaleza Entrometida En la medida En que todos Pensaban En la misma Manera Sobre El conjunto De sus asuntos Y las intromisiones Tomaban La feliz Forma De felicitación Y apoyo Estos asuntos Eran invariablemente Afortunados Y En general Ningún Gracie Tenía nada Que hacer Salvo sentir Que otro Miembro De la familia Se había comportado De forma Casi tan sagaz Y decidida Como él mismo Lo había hecho La gran Con excepción A eso Como he dicho Fue Este caso De Georgina Que había dado La nota De forma Escandalosa Una nota Que le sobresaltó A todos Cuando la muchacha Comunicó A su padre Que le gustaría Unirse Un joven Relacionado Con el negocio Menos lucrativo Del que ningún Gracie Hubiera oído Hablar jamás Sus dos Hermanas Habían Emparentado Con las Empresas Más Florecientes Y no podía Pensarse Que Con veinte Primos Creciendo A su alrededor Ella Pudiera Rebajar El nivel De éxito Su madre Le había dicho Quince días Antes Que debía Pedir A Miss Benjon Que dejara De visitarles Pues hasta Entonces Su cortejo Había sido De lo más Público Y decidido Algunas Algunas tardes El joven Tomaba El ferry De Brooklyn Y se dirigía Al escenario En la parte alta De la ciudad Preguntaba Por mi Georgina En la puerta De la casa De la calle Doce Y se sentaba Con ella En el salón Que daba A la calle Si sus padres Ocupaban El posterior O en el posterior Si la familia Se había acomodado En el principal Georgina A su manera Era una muchacha Obediente Y repitió De inmediato Ante Benjon La admonición De su madre Este no se sorprendió Pues Aunque era consciente De que hasta el momento No tenía Un gran conocimiento De la sociedad Le gustaba pensar Que podía saber Cuando y donde Un joven educado No era bienvenido Había casas En Brooklyn Donde semejante Criatura Era muy apreciada Y allí Los signos Eran notablemente Diferentes Excepto Por parte De Georgina Dichos signos Habían sido Desalentadores En la calle Doce Desde la primera Visita Del joven Mister Y Miss Grecy Solían mirarse El uno al otro En silencio Cuando Benjen Entraba Y se permitían Unos extraños Y distantes Saludos Que no Implicaban Estrechamiento De manos Algunos La gente Se comportaba Así en post Mouse Cuando se Alegraban De ver a alguien Pero en Nueva York Todo era más Exuberante Y los gestos Tenían un valor Distinto A Benjen Nunca se le preguntó Si quería tomar algo A pesar de que En la casa Se adivinara Una esencia Deliciosa Un auténtico Aroma A aparadores Como si existieran Pequeñas bodegas De caoba Debajo De cada mesa Los padres Además Habían expresado Sorpresas Repentinamente Por la cantidad De tiempo libre Del que los oficiales De la marina Parecían disfrutar La única manera En que no se había Hecho ofensivo Era permaneciendo Siempre en la otra Habitación Pero incluso Este distanciamiento Al que Benjen Debía algunos Momentos Deliciosos Se le antojaba En ocasiones Como una forma De desaprobación Por supuesto Tras el mensaje De Mrs. Greasy Dio sus visitas Prácticamente Por terminadas Benjen No renunciaría A la muchacha Pero no estaría En deuda Con su padre Por la oportunidad De conversar Con ella No le quedó Otro remedio En la tierna pareja Había una curiosa Desconfianza mutua En su ternura Que encontrarse En plazas En calles Más al norte O en avenida Secundaria Durante las tardes De primavera Fue especialmente Durante esta fase De su relación Cuando Benjen Pensó Que Georgina Era alguien Imperial Su entera persona Parecía exhalar Una tranquila Y feliz Conciencia De haber infringido Una ley Ella nunca le dio Qué excusas Proporcionaba En casa Ni cómo lograba Siempre mantener Las citas Para reunirse Con él Fuera del hogar Que tan valientemente Fijaba Tampoco le informaba De hasta qué punto Disimulaban De sus padres Y cuánto Sospechaban Y aceptaban Sus progenitores De aquella Prolongada amistad Si Miss Y Mr. Gressy Le habían prohibido Visitar su casa No era verdaderamente Porque desearan Que su hija Se pasease Con él Por la décima Avenida O para que Se sentara A su lado Bajo los lilos En flor En Switzerland Square Ben John No creía Que Georgina Contase mentiras En la calle 12 Consideraba Que era demasiado Imperial Para mentir Y se preguntó Lo que la muchacha Habría respondido A su progenitora Cuando Al final De casi toda una tarde De vaga Periclinación Con su amado Esta Agitada E irritada Comadre Le preguntó Donde Había estado Georgina Era capaz De decir Simplemente La verdad Pero si así Lo hacía Resultaba Asombroso Que aún No lo hubieran Enviado Con más razón A Europa El que Ben John Ignorase Los pretextos De la muchacha Es una prueba De que esta pareja Unida de forma Notablemente Extraña Nunca llegó A una intimidad Perfecta A pesar De un hecho Que queda Por señalar Más adelante Ben John Pensó en esto Y en lo extraño Que le parecía No haber sentido Más libertad Para preguntarle A Georgina Lo que hacía Lo que hacía Por él Cómo lo hacía Y cuánto Sufría Por él Ella probablemente No habría admitido Sufrir lo más mínimo Ni albergar Ni albergar deseo Alguno De hacerse Pasar Por una Mártir Ben John Recordó esto Como digno En años Posteriores Cuando trató De explicarse A sí mismo Ciertas cosas Que simplemente Le extrañaban Los recuerdos Volvían a él Con la visión Ya desvanecida De polvorientos Cruces De calles Que se extendían Hasta los ríos Sin orden Ni concierto Vistos a través De una nube De polvo Como un fondo De rojos Atardeceres Un panorama En el que Las figuras De un hombre Joven Y de una muchacha Se alejaban Lentamente Y desaparecían Caminando uno Junto al otro Con el paso Relajado De una conversación Irregular Pero más Estrechamente Unidos Conforme se alejaban En la distancia Por algo Que al fin Les parecía Seguro Ir cogido Del brazo Por la décima Avenida Siempre Se aproximaban Aquella calle En la parte sur De la ciudad Pero en aquellos Días Ben Yang Apenas podía Haber dicho A qué más Se estaban acercando Su salario Era el único Que tenía Y como sentía Que este era Un ingreso Demasiado humilde Como para presentarlo Ante Miss Gracie No se lo ofreció Lo que le brindó En su lugar Fue La expresión A menudo Rudimentaria Y casi Juvenilmente Extravagante De una deliciosa De una deliciosa Admiración Por su belleza Así como Los más tiernos Tonos De su voz Las más suaves Convicciones De sus ojos Y la más Insinuante Presión Sobre su mano En aquellos Momentos En los que Ella Consentía En colocarla Sobre su brazo Todo esto Eran Manifestaciones Que Si hubiera sido Preciso Podrían Haberse Resumido En una Sola Frase Pero Aquellas Pocas Palabras Apenas Eran Necesarias Cuando Estaba Tan Claro Que La esperanza De Benchon De que Georgina Se desposara Era comparable A una Inseguridad Que sentía En que Ella Viviera Con unos Cuantos Cientos De dólares Al año Si hubiera Sido Una Muchacha Diferente Podría Haberle Pedido Que Esperase Podría Haberle Dicho Que Vendrían Die Mejores Que Le Ascenderían Que Sería Más Inteligente Tal Vez Abandonar La Marina Y Buscar Una Carrera Más Lucrativa Con Georgina Era Difícil Profundizar En Estas Cuestiones No Tenía Gusto Alguno Por El Detalle Era Deliciosa Como Mujer A la Que Amar Algo Que Un Hombre Joven Y Enamorado Podía Descubrir Pero No Podía Decirse Que Fuera Alguien Útil Pues Nunca Sugería Nada Es 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 decir Nunca Lo Había Hecho Hasta El Día En Que Propuso Realmente Pues Así Es Como Ocurrió Convertirse En Su Esposa Sin Más Dilación O Si Me Casaré Contigo Estas Palabras Que Si Te Anteriormente No Fueron Tanto La Respuesta Algo Que Él Hubiera Dicho En Aquel Momento Como La Ligera Conclusión De Un Comentario Que Ya Acababa De Hacer Por Primera Vez De Su Actual Situación En La Casa De Su Padre Capítulo Tercero Me Temo Que Voy A Tener Que Verte Menos Comenzó Por Decir Ella Me Vigilan Mucho Nos Vemos Ya Muy Poco Respondió Él Que Son Una O Dos Veces A La Semana Es Muy Fácil Decir Para Ti Tú Eres Tu Propio Dueño Pero No Sabes Por Lo Que Estoy Pasando Te Lo Pone Muy Difícil Querida Han Hecho Alguna Escena Preguntó Ben Yang No Por Supuesto Que No No Nos Conoce Lo Su Su Como Para Saber Que Nos Comportamos No Ha Habido Ninguna Escena Eso Sería Un Alivio Aún Así Yo Nunca Las He Hecho Ni Las Haré Lo Que Puede Ser Un Consuelo Para Ti En El Futuro Por Si Deseas Saberlo Ni Mi Padre Ni Mi Madre Dicen Nada Me 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 O Me O O A Mi Apenas Me Dirigen La Palabra Pero Ellos Hablan De Todo Esto Entre Sí E Intentan Decidir Lo Que Debe Hacerse Creo Que Mi Padre Ha Escrito Alguien En Washington ¿Cómo Se Llama El Ministerio Para Que Te Trasladen Fuera De Brooklyn Y Te Envíen Al Mar No Creo Que Eso Sirva Para Nada Me Quieren En Brooklyn No En El Mar Bueno Mis Padres Son Capaces De Ir A Europa Durante Un Año Con El Propósito De Llevarme Con Ellos Dijo Georgina ¿Cómo Pueden Llevarte Con Ellos Si Tú No Vas A Ir ¿De Que Serviría Que Fuera Si A Tu Regreso Vivas A Encontrar Exactamente Igual Que Cuando Me Regina Con Su Encantadora Sonrisa Naturalmente Piensan Que La Ausencia Me Curaría De Me Curaría De Hizo Una Pausa Con Una Especie De Cínica Modestia Sin Terminar La Frase ¿Curarte De Que Querida Dilo Por Favor Dilo Murmuró El Joven Acercando Escondida La Mano De Ella Hacia Su Brazo De Mi Absurdo Capricho Y Sería Así Querida Si Muy Probablemente Pero No Tengo Intención De Intentarlo No Voy A Ir A Europa No Cuando No Quiero Aun Con Todo Es Mejor Que No Nos Veamos Tanto Incluso Que Parezca Ligeramente Como Si Hubiera Renunciado A Ti ¿Ligeramente? ¿A qué Ligeramente? Georgina Permaneció En silencio Por un Momento Bueno Que Por ejemplo No Me Aprietes Tanto Cuanto Me Cojas De La Mano Y La Muchacha Liberó El Miembro En Cuestión De La Presión Del Brazo De Ben Jung Es Que Nos Beneficiaría Todo Esto Preguntó Él Les Hará Pensar Que Todo Se Ha Acabado Que Hemos Acordado Separarnos Pero ¿De qué Serviría Si No Hemos Hecho Nada Parecido Se Habían Detenido En El Cruce De Una Calle Un Pesado Carro Avanzaba Lentamente Ante Ellos Mientras Permanecía Allí Georgina Giró El Rostro Hacia Su Amado Y Posó Sus Ojos Por Un Instante Sobre El Hotel Al Fin Dijo No Nos Servirá De Nada Creo Que No Somos Muy Afortunados Respondió Mientras Una Extraña Sonrisa Irónica E Incoherente Jugueteaba En Sus Bellos Labios No Entiendo Tu Manera De Ver Las Cosas Pensaba Que Ibas A Decir Que Te Casarías Replicó Ben John Permaneciendo Allí Quieto Aunque El Carro Hubiera Pasado Oh Si Me Casaré Contigo Y Avanzando Por La Calle La Muchacha Se Alejó Así Lo Dijo De La Forma Que Era Tan Característica En Ella Cuando Ben John Comprendió Que Estas Eran Sus Intenciones Realmente Deseó Que Se Encontraran En Otro Lugar Apenas Sabía Cuál Sería El Adecuado Para Aún Así Antes De Decirse Adiós Aquel Día Él Le Había Dicho Que Esperaba Que Se Acordase De Que Serían Muy Pobres Y Le Recordó Que Esto Representaría Un Cambio Importante Para Ella La Joven Respondió Que No Le Importaría Y Entonces Añadió Que Si Ese Era El Único Impedimento Cuando Antes Se Casara Mejor La Siguiente Ocasión En Que Se Vieron Georgina No Había Cambiado De Opinión Pero Benjen Averiguó Para Su Sorpresa Que Entonces Ella Consideraba Que Era Mejor Que No Abandonar A La Casa De Su Padre La Ceremonia Por Supuesto Debía Tener Lugar En Secreto Pero Esperarían Un Tiempo Antes De Dar A Conocer Su Unión ¿Qué Sentidos Tendrá Entonces? Preguntó Raymond Benjen Georgina Se Sonrojo Bueno Si tú No Lo Sabes No Te Lo Puedo Decir Llegando A este Punto Benjen Creyó Entender De Qué Se Trataba Al Mismo Tiempo Sin Embargo No Podía Comprender La Necesidad Del Secreto Una Vez El Nudo Estuviera Hecho Cuando Preguntó Qué Acontecimiento Especial Debían Esperar Y Qué Le Daría La Señal Para Aparecer Como Marido Y Mujer Ella Respondió Que Sus Padres Probablemente Le Perdonarían Si Descubrieran De Forma No Muy Abrupta Después De Seis Veces Que Ella Había Dado El Gran Paso Benjen Suponía Que Georgina Había Dejado De Preocuparse Por Si La Perdonaban O No Pero Pero Ya Había Percibido Que La Naturaleza De Las Mujeres Es Un Extraño Mosaico La Creía Capaz De Casarse Con Él En Un Alarte De Valentía Pero El Placer Del Desafío Era Nulo Si El Matrimonio Quedaba Tan Solo Ante Ellos En Aquel Momento No Parecía Que Georgina Tuviera Especial Empeño En Oponerse Más Bien Se Mostraba Dispuesta A Llevar El Control Y A Tratar De Ganar Tiempo Déjamelo A Mí Déjamelo A Mí Tú Eres Solo Un Hombre Torpe Dijo Georgina Conozco Mucho Mejor Que Tú El Momento Adecuado Para Decir Más Vale Que Os Alegreis Porque Ya Lo Hemos Hecho Eso Podía Ocurrir Perfectamente Pero Ben No Acababa De Entender El Amaneció Extrañamente Ansioso Para Ser Un Enamorado Hasta Que Comprendió De Repente Que Había Una Cosa Que En Cualquier Caso Estaba A Su Favor Que La Muchacha Más Delicada Que Hubiera Visto Nunca Se Mostraba Dispuesta A Arrojarse En Sus Brazos Cuando Con Un Ligero Sonrojo De Sinceridad En Su Rostro Ben Yo Le Dijo Georgina Con Sencillez Que Si Había Algo Que Odiaba En Su Plan Era Que Durante Esas Pocas Semanas O Días Su Esposa Sería Mantenida Por Su Padre Esta Le Respondió Con Una Muestra De Su Risa Irrebatible Además De Declarar Que Le Estaría Bien A Mister Gris Y Ser Por Ser Tan Brutal Y Horrible En Opinión De Ben John Georgina Debía Dejar De Aprovecharse De La Protección De Su Progenitor Desde El Momento En Que Le Desobedeciera Pero Estoy Obligado A Añadir Que Para El Joven No Resultaba Especialmente Sorprendente Considerar Esto Como Una Especie De Honor En El Que La Naturaleza Femenina Estaba Poco Versada La Opción Más Digna Que Se Presentaba Finalmente Ante El Joven Oficial Como Amante Caballero Era Hacer Que Georgina Su Esposa En Primer Lugar En Cuanto Se Pudiera Siempre Que Esta Aceptase Y Confiar En Que Tan Pronto Como Fuera Posible A Partir De Entonces La Fortuna Y Sus Nuevas Influencias Le Facilitarán Llegar A Poseerla Por Completo Sería Solo Un Pedante Si No Se Llevara A Nada Porque No Podía Conseguirlo Todo A La Vez Aquella Más De Lo Habitual Y Era Casi De Noche Cuando Ben John Acompañó A Georgina Hasta La Puerta De La Casa De Su Padre No Era Su Costumbre Acercarse Tanto Pero Aquel Día Tenía Mucho De Que Hablar Y Permanecieron De Pie Durante Diez Minutos Al Borde De Las Escaleras El Joven Mantenía La Mano De Georgina La Suya Y La Muchacha La Dejó Descansar Ahí Al Tiempo Que Dijo A Modo De Comentario Que Resumía Todas Sus Razones Y Reconciliaba Sus Diferencias Hay Algo Muy Importante Que Servirá Ya Sabes Que Me Mantendrá A Salvo A Salvo De Que De Casarme Con Otro Ah Querida Si Hicieras Eso Esclamó Ben Young Pero No Continuó La Frase En Su Lugar Levantó La Vista A La Ciega Fachada De La Casa Tan Solo Se Vean Unas Débiles Luces Dos O Tres Ventanas Y No Parecía Que Hubiera Nadie Observándolo Y Hacía Ambos Lados De La Calle Vacía Borrosa En La Agradable Penumbra Acto Seguido Atrajo Georgina Grecia Hasta Su Pecho Y Le Dio Un Largo Y Apasionado Beso Si Decididamente Sintió Que Sería Mejor Que Se Casaran La Muchacha Había Subido Rápidamente Las Escaleras Y Mientras Pervenecía Allí Con su Mano Sobre La Campanilla Estuvo A punto De Decirle A Benson Entre dientes En un Susurro Vete Vete Amanda Llega Amanda La La Doncella Y Así Fue Como La Julieta De La Calle Doce Se Despidió De Sus Romeos De Brooklyn Ben Yang Se Adentró De Nuevo Por La Quinta Avenida Donde El Aire Vespertino Se Impregnaba De Una Fragancia Primaveral Proveniente De Los Arbustos Del Pequeño Recinto De La Hermosa Iglesia Cótica Que Decora Aquella Agradable Parte De La Calle El Recuerdo Del Delicioso Contacto Del Que La Muchacha Se Había Liberado Bruscamente Ocupaba Los Pensamientos Del Joven Hasta Tal Punto Que Este No Se Dio Cuenta De Que La Importante Razón Que Sin Embargo Como Dije En Las Primeras Líneas De Este Relato Si Ben John No Entendió Los Motivos De Su Amada Al Final No Podía Esperarse Que Los Hubiera Comprendido Al principio La Señora Pórtico Como Sabemos Siempre Hablaba De Viajar A Europa Pero Todavía No Había Escogido A Una Joven Cicerone Quiero Decir Un Año Después Del Muchacha Era Necesario Que Su Acompañante Fuera Del Sexo Que Se Hunde De Forma Natural En Bancos Galerías Y Catedrales Y Que Se Detiene Con Frecuencia En Las Escaleras Que Llevan Hacia Las Famosas Vistas La Señora Pórtico Era Una Viuda Con Una Buena Fortuna Y Varios Hijos Barrones Todos Trabajaban En Wall Street Y Ninguno De Estaban Continuamente En Tensión Y No Se Relajaban Un Solo Momento Ella Era Una Mujer De Baja Estatura Ancha Y Son Rosada Con Una Voz Enérgica Y Abundante Pelo Negro Recogido De Una Forma Que Alguien Dijo Haberlo Visto En Slewis Alstein La Señora Pórtico Tenía Una Apariencia Atrevida Divertida Y Ligeramente Extravagante La Gente Que La Veía Por Primera Ver Recibía La Impresión De Que Su Marido Ya Fallecido Se Había Casado Con La Hija De Un Tabernero O Con La Propietaria De Una Colección De Animales Salvajes Su Elevada Foz Talas De Algún Modo Con La Vida Pública Pero No Era Lo Suficientemente Hermosa Como Para Sugerir Que Podía Haber Sido Actriz Estas Ideas Sin Embargo Se Desvanecían Con Rapidez Incluso Si Uno No Estaba Lo Suficientemente Informado Como Para Saber Como Todos Los Crecí Por Ejemplo Sabían También Que Su Origen Tan Lejos De Estar Envuelto En Misterio Era Algo De Lo Que Casi Podría Haber Presumido Ella Sin Embargo Y A pesar Del Alto Nivel De Su Apariencia No Presumía De Nada Era Una Persona Brillante Dócil Cómica E Irreverente De Gran Generosidad Y Con Una Disposición Democrática Y Fraternal Despreciaba Muchos Principios Mundanos Que No Expresaba En Absoluto En Axiomas Generales Pues Tenía Un Terror Mortal A La Filosofía Sino En Violentas Exclamaciones En Ocasiones Determinadas No Tenía Ni Un Ápice De Timidez Moral Y Se Enfrentaba A Un Delicado Problema Social Con La Misma Energía Con La Que Habría Prohibido El Paso Un Caballero Con Quien Se Hubiera Encontrado En El Lo Único Que Le Impedía Hacer Una Pesada En Círculos Ortodoxos Era Su Incapacidad Para El Debate Nunca Perdía Los Nervios Pero Si Su Vocabulario Y Terminaba Rápidamente Pidiendo Al Cielo Que Le Diera Una Oportunidad Para Poner En Práctica Lo Que Creía Era Una Vieja Amiga Del Señor Y La Señora Gresy A La Que Apreciaban Por La Novedad De Su Linaje Y La Frecuencia De Sus Contribuciones Y A Quienes Como Gente Demasiado Segura De Su Propia Posición Como Para Alarmarse Hacía Sentir Liberales La Señora Pórtico Era Su Extravagancia Su Distracción Su Punto De Contacto Con Los Herejes Peligrosos Mientras Continuaran Viéndola Nadie Podía Acusarles De Ser Estrecho De Miras Un Asunto Respecto Al Cual Eran Quizás Vagamente Conscientes De Que Debían Tomar Sus Precauciones La Señora Pórtico Nunca Se Preguntó A sí Misma Si Le De De еньse No ¡Mango Cos Tv Cres Si Nunca Se Enfrentaban Con Ella En El Lenguaje De La Controversia Siempre Se Reunían Para Verla Ofreciéndole Sonrisas Y Conocidos Tópicos Como Si Admediaran Su Superior Riqueza De Temperamento La señora Pórtico consideraba a Georgina diferente del resto y mostraba por ella un interés especial que manifestaba mediante comentarios sobre su alto y audaz sentido del deber y sobre la improbabilidad de que la joven se casara de forma tan aburrida como sus hermanas Estas se habían casado por conveniencia aunque la señora Pórtico había preferido cortarse una de sus grandes y regorcetas manos antes que comportarse de esa manera En su condición de madre, que no había tenido hijas se había formado un cierto ideal de muchacha hermosa y romántica de ojos nostálgicos y ligeramente perseguida a quien ella, la señora Pórtico pudiera rescatar de sus problemas Hasta un cierto punto consideraba a Georgina como alguien que encarnaba esta visión si bien en realidad nunca había entendido a la muchacha en absoluto La señora Pórtico debería haber sido astuta pero, como carecía de esa distinción, nunca comprendió nada hasta que después de muchas desilusiones y contrariedades Era difícil asustarla pero se alarmó sobremanera por una noticia que esta joven tama le anunció una hermosa mañana de primavera Con su rapicunda apariencia y su mente especuladora era probablemente la mujer más inocente de Nueva York Georgina llegó muy temprano más pronto incluso de lo que era habitual cuando se hacían visitas en Nueva York hace treinta años e inmediatamente sin ningún preámbulo mirándola directamente a la cara le dijo señora Pórtico que tenía un gran problema y que debía recurrir a ella en busca de ayuda El aspecto de Georgina no dejaba entrever a filición alguna se presentaba tan fresca y hermosa como el mismo día de abril sostenía la cabeza en alto y sonreía con una especie de desafío familiar dando la impresión de ser una mujer joven que, de forma natural se encontraba en buenas relaciones con la fortuna en un tono que no era en absoluto el que emplearía a una persona que hace una confesión o que relata una desgracia dijo sé que le sorprenderá pero debe saber para empezar que estoy casada casada Georgina Gracie repitió la señora Pórtico con la más sonora de sus voces Georgina se levantó cruzó de forma majestuosa la habitación y cerró la puerta entonces permaneció de pie allí con la espalda apoyada en los paneles de caoba indicando sólo por la distancia que había interpuesto entre ella misma y su anfitriona la conciencia de una situación irregular no soy Georgina Gracie soy Georgina Benchon y se ha hecho evidente que en poco tiempo tendrá lugar la consecuencia natural la señora Pórtico estaba completamente desconectada la consecuencia natural exclamó la señora Pórtico con la vista en Georgina completamente desconcertada de que una se case quiero decir supongo que sabe a lo que me refiero nadie debe saber nada al respecto quiero que usted me lleve a Europa la señora Pórtico se levantó entonces lentamente del asiento y acercándose a su invitada la miró de la cabeza a los pies como para medir la verdad de su sorprendente noticia puso sus manos brevemente sobre los hombros de Georgina y contemplando su rostro radiante la trajo hacia sí y la besó de esta forma la muchacha fue conducida de nuevo hacia el sofá donde en una conversación de extrema intimidad abrió los ojos de la señora Pórtico más de lo que éstos habían estado nunca Georgina era la esposa de Raymond Benchon llevaban casados un año pero nadie sabía nada acerca del asunto lo había ocultado a todo el mundo y pretendía seguir haciéndolo la ceremonia había tenido lugar en una pequeña iglesia episcopaliana en Harlem un domingo por la tarde después del servicio no había nadie que los conocieran aquel polvoriento barrio el clérigo irritado por tener que quedarse y deseoso de llegar a casa para tomar té no había previsto inconveniente y aseguró el lazo antes de que pudieran darse la vuelta resultaba ridículo lo fácil que había sido Raymond en confianza había informado al pastor de que todo debía quedar en secreto pues la familia de la joven no aprobaba lo que estaba haciendo ella tenía no obstante la edad legal para casarse y era perfectamente libre podía verlo por sí mismo el clérigo lanzó un guiñido poco elogioso cuando la miró por encima de sus anteojos parecía decir que en verdad Georgina ya no era ninguna jovencita naturalmente su apariencia no era la de una niña y desde luego ya no lo era ahora Raymond había certificado su propia identidad como oficial de la Marina de los Estados Unidos tenía los papeles además de su uniforme que llevaba puesto y presentó al clérigo un amigo que había traído consigo y que también era marino un respetado responsable de las nóminas fue él quien entregó a Georgina en matrimonio como si dijéramos era un anciano encantador un auténtico patriarca y absolutamente de confianza él mismo se había casado tres veces la primera de ellas de esta misma forma tras la ceremonia Georgina regresó a casa de su padre pero se citó con Mr. Peyton al día siguiente después le vio durante un tiempo bastante a menudo él siempre le pedía que se fuera con él de una vez por todas era algo que le debía pero ella no lo haría no entonces quizás no lo hiciese nunca tenía sus motivos que a ella le parecían excelentes pero que eran difíciles de explicar y se los expondría la señora Pórtico a su debido tiempo pero la cuestión en aquel momento no era si sus motivos eran buenos o malos lo que importaba era que se quería marchar del país durante varios meses lejos de cualquiera que la hubiera conocido le gustaría ir a algún pueblecito de España o de Italia donde permanecería fuera del mundo hasta que todo hubiera pasado el corazón de la señora Pórtico dio un vuelco cuando esta serena hermosa y sencilla muchacha que se sentaba allí con una mano entre las suyas y lecía partícipe de una extraordinaria historia dijo que todo había acabado había una brillante frialdad en ello una ligereza artificial que sugería la pobre señora Pórtico apenas sabía el qué si Georgina iba a convertirse en madre se suponía que lo sería para siempre la joven le dijo que había un bello lugar en Italia Génova del que Diamond le había hablado a menudo y donde él había estado en más de una ocasión de tanto que lo admiraba no podía ir allí y estar tranquila durante un corto periodo de tiempo era consciente de que estaba pidiendo un gran favor pero la señora Pórtico no la acompañaba encontraría a alguien que lo hiciera habían hablado de este viaje con mucha frecuencia y ciertamente la señora Pórtico había estado dispuesta antes debía estarlo mucho más ahora la muchacha declaró que haría algo que iría a algún sitio y que de una forma u otra mantendría oculta su situación era inútil hablarle de que la revelase prefería morir a que se supiese parecía extraño sin duda pero había sabía lo que hacía nadie había averiguado nada todavía había logrado hacer lo que deseaba la perfección y su padre y su madre creían como la señora Pórtico había creído no era así que en algún momento del pasado año Raymond Ben John había dejado de ser para ella lo que había sido antes así se suponía y así era se había ido y estaba lejos Dios sabe dónde en algún lugar del pacífico ella estaba sola y de esta forma permanecería entonces la familia pensaba que junto con otras cosas todo había acabado con el regreso del joven a su barco y tenían razón pues la relación entre ellos se había terminado o se terminaría pronto para entonces la señora Pórtico sentía casi sin temor hacia su joven amiga que demostraba tener tan poco miedo como vergüenza si esta honesta dama hubiera estado acostumbrada a analizar las cosas un poco más habría dicho que la muchacha tenía muy poca conciencia observaba Georgina con ojos dilatados su invitada estaba sin duda mucho más tranquila que ella mientras entre exclamaciones y murmullos se removía delante y atrás secándose la frente con su pañuelo de bolsillo había cosas que no entendía como que todos hubieran sido engañados de esa forma pensando que Georgina estaba renunciando a su amante se congratulaban de que hubiera perdido la esperanza o de que se hubiera cansado de él cuando en realidad se había unido a él irremediablemente y además de eso pensaba en la inconsecuencia de la muchacha en su volubilidad en su falta de motivos en la forma en la que se contradecía a sí misma y en su aparente creencia de que podía ocultar una situación así para siempre no había nada vergonzoso en haberse casado con el pobre Mr. Ben-Jong aunque hubiera sido en una pequeña iglesia de Harlem ni en haber sido entregado por un responsable de las nóminas era mucho más deshonroso encontrarse en este estado sin estar preparada para dar las explicaciones adecuadas además ella debía de haber visto muy poco a su marido en lo que concernía a sus encuentros había renunciado a él casi inmediatamente después de su enlace acaso la propia señora Grecy no había informado a la señora Pórtico el mes de octubre anterior de que no había necesidad entonces de enviarle cosa a Georgina en la medida en que el romance con el joven marino un proyecto completamente inadecuado había prácticamente tocado su fin tras nuestra boda le di menos le di muchísimo menos explicó Georgina pero su explicación sólo parecía ser el misterio más tenso no entiendo en ese caso por qué razón te casaste con él teníamos que tener más cuidado deseaba que pareciera que había renunciado a él claro que en realidad teníamos una relación mucho más estrecha le veía de otra manera dijo Georgina sonriendo es de esperar no puedo imaginar ni por un minuto como no llegasteis a ser descubiertos todo todo lo que puedo decir es que no lo fuimos es sin duda algo destacable nos la arreglábamos muy bien es decir me las arreglaba él no deseaba colaborar en absoluto y además mis padres son increíblemente estúpidos la señora Pórtico dejó escapar un comprensivo gemido negocijándose en general de no tener una hija mientras Georgina continuaba proporcionándole unos cuantos detalles más en el verano Raymond Benjam había sido destinado de Brookings a Charlestown cerca de Boston donde como la señora Pórtico tal vez sabía existía otro astillero en el que le abrían temporalmente una gran cantidad de trabajo y requería más supervisión Benjam permaneció allí varios meses durante los cuales le había escrito para que se uniera él urgentemente fue también entonces cuando recibió órdenes de incorporarse al barco un poco más tarde antes de irse volvió a Brooklyn durante una semana para cerrar su trabajo allí y entonces ella le había visto bastante a menudo aquel fue el mejor periodo desde todo el año transcurrido desde que se casaron era extraordinario que no hubieran descubierto nada en casa porque ella había sido realmente imprudente y Benjam había incluso intentado forzar la revelación pero su familia era dura de entendederas eso era muy cierto él le había suplicado una y otra vez que pusieran fin a su falsa situación pero ahora ella ya no se mostraba tan dispuesta como lo había estado al principio se habían despedido de forma un tanto desagradable de hecho para ser dos enamorados fue una despedida muy extraña él ignoraba entonces lo que ella había ido a contar a la señora Pórtico llevaba navegando mucho tiempo y Georgina no le había escrito podían pasar dos años antes de que regresara a los Estados Unidos no me importa cuánto tiempo esté de viaje dijo Georgina llanamente no has mencionado por qué te casaste con él tal vez no te acuerdas exclamó la señora Pórtico con su risa masculina oh sí le amaba y tus sentimientos por él han cambiado Georgina dudó por un momento no señora Pórtico por supuesto que no Raymond es un hombre espléndido entonces por qué no vives con él es algo que no explicas qué sentido te diría si siempre está de viaje cómo puede una mujer vivir con un hombre que se pasa la mitad de su vida en los mares del sur si no estuviera en la marina sería distinto pero pasar por todo quiero decir todo lo que significaría ser público nuestro matrimonio la reprimenda la vergüenza y el ridículo las escenas en casa pasar por todo esto solo por ese hecho y además estar sola aquí como lo estaba antes sin en definitiva disfrutar de mi marido y aquí Georgina miró a su anfitriona como si estuviera la seguridad de que tal enumeración de inconvenientes la conmovería eficazmente realmente la señora Pórtico estoy obligada a decir que no creo que esto merezca la pena no tengo el valor para hacerlo nunca pensé que fueras una cobarde dijo la señora Pórtico bueno no lo soy si me da tiempo soy muy paciente nunca pensé eso tampoco el casarse cambia una persona dijo Georgina todavía sonriendo ciertamente el matrimonio parece haber tenido un extraño efecto sobre ti ¿por qué no haces que él abandone la marina y organizáis vuestra vida cómodamente como todo el mundo? por ninguna razón interferirían sus posibilidades de promoción estoy segura de que le ascenderán y que eso ocurrirá inmediatamente pues tiene mucho talento está dedicado a su profesión le destrozaría abandonarla mi querida muchacha eres una maravilla viviente exclamó la señora Pórtico observando a su compañera como si estuviese en una urna de cristal eso es lo que dice el pobre Raymond contestó Georgina sonriendo abiertamente es verdad habría lamentado mucho casarme con un marino pero si lo hubiera hecho permanecería a su lado plantando cara a todas las reprimendas del mundo ignoró cómo deben de haber sido sus padres pero sé cómo son los míos replicó Georgina con algo de dignidad cuando Ben John sea capitán dejaremos de escondernos ¿y qué vas a hacer mientras tanto? ¿qué haréis con vuestros hijos? ¿qué haréis con este? ¿dónde los esconderéis? Georgina posó los ojos en su regazo por un momento entonces levantándolos se encontró con la de la señora Pórtico en algún lugar de Europa dijo con su dulce voz Georgina Georgina Gris eres un monstruo exclamó la dama sé lo que voy a hacer y usted me ayudará continuó la muchacha contaré a tus padres toda la historia eso es lo que haré no tengo miedo de eso en absoluto en absoluto usted me ayudará le aseguro que lo hará ¿quieres decir que mantendré al niño? Georgina soltó una carcajada creo que lo haría si yo se lo pidiera pero no llegaré tan lejos tengo mis recursos todo lo que deseo que haga es que esté conmigo en Génova sí lo tienes todo arreglado dices que a el señor Benjo le gusta mucho el lugar eso es estupendo pero ¿le parecerá bien que se deje a su hijo allí? no le gustará en absoluto como ve le cuento la pura verdad dijo Georgina con dulzura muchas gracias es una lástima que lo guardes todo para mí está en su mano entonces hacer que te comportes como hay que hacerlo él puede hacer público vuestro matrimonio si tú no lo haces y en ese caso tendrás que reconocer a tu hijo ¿hacerlo público señora Pórtico? qué poco conoce usted a mi Raymond nunca rompería una promesa antes se quemaría vivo ¿y qué le has hecho prometer? que no insista jamás en revelar el asunto en contra de mi voluntad que nunca me reclame abiertamente como su mujer hasta que yo considere que sea conveniente y que nadie sepa lo que ha pasado entre nosotros si me parece que debe mantenerse todavía secreto durante años o mantenerse para siempre que él no haga nunca nada al respecto excepto dejarme el asunto a mí me ha dado su solemne palabra de honor para todo esto y sé lo que eso significa la señora Pórtico sentada en el sofá dio un gran respingo sabes bien lo que haces y Mr. Ray-Jung me sorprende por estar más trastornado de lo que tú estás nunca he oído de un hombre que pusiera su cabeza en semejante soca que bien puede hacerle ¿qué bien? el bien que le hizo fue complacerme en el momento en que se comprometió reconocí que habría hecho cualquier promesa bajo el sol fue una condición que le exigí a última hora antes de que tuviera lugar el matrimonio no había nada que él me hubiera negado en aquel instante nada de lo que no hubiera podido convencerle hasta ese punto estaba enamorado pero no quiero alardear dijo Georgina con tranquilizas él quería quería añadió pero entonces se detuvo no parece que quisiera mucho gritó la señora pórtico en un tono que hizo que Georgina seguirase hacia la ventana como si el grito hubiera alcanzado la calle su anfitriona percibió el movimiento y continuó oh querida si alguna vez cuento tu historia lo haré para que la gente la escuche usted no la contara nunca lo que quiero decir es que Raymond deseaba la formalización del asunto pero por la iglesia porque entendió que yo nunca haría nada sin ella él consideró por tanto que era mejor que la tuviéramos cuanto antes y para acelerar el proceso estaba dispuesto a cumplir cualquier promesa y vaya si la tienes dijo la señora pórtico expresándose de forma familiar no sé lo que quieres decir con formalizaciones o lo que deseabas de ellas Georgina se levantó manteniendo más alta que nunca aquella hermosa cabeza que a pesar del bochorno de esa entrevista no había disminuido sin embargo una pise de su elevación ¿Habría usted preferido que yo no me casara? La señora pórtico se puso en pie a su vez y sonrojada por la agitación de un conocimiento inusitado era como si hubiese descubierto un esqueleto en un armario favorito se encaró a su joven amiga por un momento entonces sus sentimientos encontrados se resolvieron en una abrupta pregunta que en el caso de la señora pórtico implicaba una gran sutileza Georgina Crecy ¿Estabas enamorada de él realmente? La pregunta disipó de repente la extraña estudiada y deliberada frialdad de la muchacha que estalló en un rápido arrebato de pasión una pasión que por el momento era predominantemente ira ¿Por qué si no por el amor de Dios habría hecho lo que he hecho? ¿Por qué si no me habría casado con él? ¿Qué es en lo que salgo ganando? Un cierto temblor en la voz de Georgina y una luz en sus ojos que la señora pórtico consideró más espontánea y humana mientras pronunciaba estas palabras efectuaron a su anfitriona de forma menos dolorosa que cualquier otra cosa que la joven hubiera dicho hasta entonces la dama tomó la mano de la muchacha y emitió indefinidos sonidos reprobatorios ayúdeme mi querida y vieja amiga ayúdeme continuó Georgina en un tono bajo y suplicante y en un momento la señora pórtico vio que las lágrimas acudían a sus ojos qué extraña mezcla eres hija mía exclamó ve directa a casa y cuéntale todo a tu madre es lo mejor que puedes hacer usted es más amable que mi madre no debe compararse con ella qué puede hacerte cómo puede herirte no vivimos en tiempos paganos dijo la señora pórtico que raras veces era tan histórica además no tiene razón alguna para hablar de tu madre de ese modo ni siquiera para pensar así de ella le habría gustado que te casaras con un hombre de cierta riqueza pero siempre ha sido una buena madre contigo al escuchar esta reprimenda georgina se despertó de su nuevo repentinamente como la señora pórtico había dicho ella era en efecto una mezcla rara consciente evidentemente de que no podía justificar de forma satisfactoria su presente rigidez cambió a un resentimiento que la absolvía de la autodefensa ¿por qué hizo él esa promesa entonces si me quería? ningún hombre que me amara realmente la habría hecho ni ningún hombre que lo fuera como yo entiendo que debe serlo podía haber entendido que yo solo lo hacía para ponerle a prueba para ver si él deseaba aprovecharse del hecho de permanecer libre es una muestra de que no me ama no como debería haberlo hecho y en un caso así una mujer no está obligada a hacer sacrificios la señora pórtico no era una persona de pensamiento ágil su mente se movía vigorosamente pero de forma pesada aunque en ocasiones realizaba felices descubrimientos comprendió que las emociones de Georgina eran en parte reales y en parte ficticias y que en lo que concernía a este último asunto especialmente la muchacha estaba tratando de levantar un resentimiento para excusarse a sí misma el pretexto era absurdo y la buena mujer estaba sorprendida por el hecho de que su joven invitada fuera tan cruel como para reporchar al pobre Ben John una concesión en la que ella había insistido y que sólo podía ser una prueba de la devoción del joven hacia ella en tanto que la dejaba libre mientras él permanecía atado en general la señora pórtico estaba sorprendida y consternada por tal carencia de simplicidad en el comportamiento de una joven a quien hasta entonces ella había considerado tan cándida como elegante y su apreciación de este descubrimiento se expresó en un tajante comentario me sorprende que seas una muchacha tan mala querida me sorprende que seas una muchacha tan mala tan mala tan mala capítulo 6 el lector se asombrará sin duda de que a pesar de esta reflexión que parecía resumir el juicio de él la señora pórtico sobre el asunto esta última consintiera en todo lo que Georgina le había pedido al cabo de unos pocos días he pensado bien en narrar extensamente la primera conversación que tuvo lugar entre ellas pero no debo rastrear más la sucesiva fase de la petición de la muchacha o los pasos mediante los que a pesar de un centenar de robustas y saludables convicciones la ruidosa amable aguda sencilla escéptica y crédula mujer tomó bajo su protección a una damisela de cuya obstinación no podía hablar sin sonrojarse de cólera el estado en el que se encontraba Georgina fue el sencillo hecho que le conmovió la mayor fuerza de esta joven dama era la gravedad de su aprieto tal vez fuese malvada y tuviera una forma espléndida despreocupada insolente y descarada de admitirlo que en determinados momentos de manera incoherente contradictoria e irresistible transmutaba su cínica confesión en lágrimas de debilidad pero la señora Portico conocía a Georgina desde su más tierna infancia y cuando ésta declaró su deseo de no regresar a casa y de permanecer allí y no con su madre además de afirmar que no podía exponerse en absoluto y que se quedaría solo con ella hasta el día en que se embarcaran la pobre dama se vio forzada a admitir los hechos estaba dominada engatusada y hasta cierto punto fascinada tenía que aceptar la rigidez de Georgina ella misma carecía de una cualidad que la contrarrestara era solo violenta no obstinada y una vez hizo esto quedó claro después de todo que llevar a su joven amiga a Europa era ayudarla y que dejarla sola era no hacerlo Georgina atemorizó literalmente a la señora Pórtico para conseguir su conformidad era evidentemente capaz de hacer acciones y ella la dejaba libre de este modo de un día para otro la señora Pórtico anunció que finalmente estaba a punto de embarcar hacia tierras extranjeras su médico le había dicho que si se descuidaba envejecería demasiado para disfrutarlas y que había invitado a la saludable Miss Greasy que ella era toda una mujer a que la acompañara esta noticia fue causa de júbilo en casa de los Greasy pues aunque el peligro hubiera pasado el que Georgina se fuera con ella representaba un gran privilegio y los Greasy siempre se mostraban eufóricos ante la perspectiva de un beneficio existía el riesgo de que Georgina se encontrase con Mr. Benjam al otro lado del mundo pero no parecía probable que la señora Pórtico se prestase a una confabulación de este tipo si se le hubiese ocurrido favorecer su historia de amor lo habría hecho abiertamente y Georgina estaría casada a estas alturas sus preparativos se hicieron tan rápidamente como lenta había sido su decisión o más bien como había parecido que lo fuera pues esto concernía a aquellos volubles jóvenes del centro de la ciudad Georgina visitaba continuamente la casa de la señora Pórtico y en la calle 12 daban por hecho que hablaba de sus futuros viajes con su gentil amiga conversaban desde luego hasta un cierto punto pero tras acordar que partirían el motivo del viaje no volvió a mencionarse es decir no volvió a surgir hasta la noche anterior a su partida entonces intercambiaron unas cuantas palabras entre ellas Georgina se había despedido ya de su familia en la calle 12 e iba a dormir en casa de la señora Pórtico para poder llegar temprano al barco las dos damas se sentaban juntas en silencio frente a la chimenea con la tranquilidad de tener el equipaje empaquetado cuando la mayor de ellas hizo notar de repente a su compañera que ésta parecía estar cargando con una gran responsabilidad al asumir que Raymond Benjo no forzaría su mano por muchas promesas que hubiera él podía elegir reconocer a su hijo si ella no lo hacía y la gente pensaría que estando las circunstancias tan alteradas les habían perdonado tendría que verselas con el señor Benjo más de lo que ella pensaba sé lo que voy a hacer respondió Georgina sólo hay una promesa para él no sé lo que quiere decir con que las circunstancias estén alteradas todo me parece está alterado murmuró la pobre señora pórtico de forma trágica Benjo no lo está ni lo estará nunca estoy segura de él tan segura como que estoy sentada aquí piensa que le habría mirado si no hubiera sabido que era un hombre de palabra le elegiste bien querida dijo la señora pórtico quien a estas alturas se limitaba a una especie de perpleja aquí esencia claro que le elegí bien en un asunto como este él se comportará espléndidamente y añadió repentinamente espléndidamente esa es la razón por la que me fijé en él repitió con un destello de incongruente pasión la señora pórtico consideró que esto era tan atrevido que parecía casi sublime no obstante había renunciado a entender cualquier cosa que la muchacha dijera o hiciera comprendió cada vez menos después de que hubieran desembarcado en Inglaterra y comenzaron el viaje hacia el sur y no entendió nada en absoluto cuando a mitad de invierno tuvo lugar el suceso con el que había tratado de familiarizarse en su imaginación pero que cuando ocurrió le pareció extraño y atroz más allá de cualquier medida tuvo lugar en Génova pues Georgina había decidido que había más privacidad en una gran ciudad que en una pequeña y la joven escribió a América que tanto ella como la señora pórtico se habían enamorado del lugar y que pasarían dos o tres meses allí en aquellos tiempos la gente en Estados Unidos sabía mucho menos que hoy sobre las relativas atracciones de las ciudades extranjeras y no se consideraba sorprendente que los ausentes neoyorquinos deseasen permanecer en un puerto donde pudieran encontrar apartamentos de acuerdo con el informe de la joven en un palacio pintado con frescos de Van Dijk y de Tiziano Georgina no omitía en sus cartas como se verá ningún detalle que pudiera dar color a la larga estancia de la señora pórtico en Génova en un palacio como este donde los viajeros alquilaban veinte habitaciones doradas por la suma más insignificante vino al mundo un niño extraordinariamente hermoso nada podía haber sido más exitoso y natural que este acontecimiento la señora pórtico estaba casi horrorizada ante la facilidad y la felicidad de todo ello por entonces se encontraba bastante mal y lo que nunca le había ocurrido antes en la vida sufría de depresión crónica del espíritu odiaba tener que mentir y entonces mentía continuamente todo lo que escribía a casa todo lo que se había dicho o hecho en conexión con su estancia en Génova era una mentira como también lo era la forma en la que permanecían en sus apartamentos para evitar el encontrarse con compatriotas por casualidad por aquel entonces apenas había americanos en Génova pero nada podía exceder la competencia profesional de las precauciones de Georgina su nervio su serenidad y su aparente carencia de sentimiento provocaban en la señora Portico una especie de sombrío suspense una ansiedad morbosa de ver hasta dónde llegaría su compañera embargó a la excelente mujer que unos cuantos meses antes odiaba fijar su pensamiento en asuntos desagradables Georgina en efecto llegó muy lejos e hizo todo lo que estuvo en su poder para encubrir el origen de su hijo el registro de su nacimiento se hizo bajo un nombre falso y fue bautizado en la iglesia más cercana por un sacerdote católico gracias al médico dieron con una magnífica campesina de un pueblo en las colinas una criatura grande morena y salvaje quien para ser justos rebosaba de hermosas y familiares sonrisas y ruda ternura que se constituyó niñera del hijo de Raymond Ben John aquella mujer cuidó del recién nacido durante una quincena de días bajo la supervisión de la madre y entonces fue enviada de nuevo a su pueblo con el bebé en sus brazos y varias monedas de oro anudadas en una esquina de su pañuelo la señora Gris y había entregado a su hija una carta de libre crédito para un banquero londinense y Georgina fue capaz por el momento de destinar una aventante provisión para el pequeño a la señora Portico le llamó la atención el hecho de que la joven no gastara nada de su dinero en frustrerías lo guardaba todo para el chiquillo que dependía de ella en las colinas de Génova y contemplaba todas estas extrañas acciones con una estupefacción que ocasionalmente estallaba en una protesta apasionada entonces recaía en la perturbadora sensación de que si había sido cómplice hasta el momento tenía que serlo hasta el final capítulo 7 las dos damas viajaron hasta Roma Georgina maravillosamente esbelta para terminar la temporada y aquí la señora Portico se convenció de que intentaba abandonar a su hijo la joven no había ido al campo para ver al recién nacido antes de marcharse de Génova había dicho que no podía soportar verle en un lugar como aquel y entre esa gente la señora Portico debe añadirse comprendía la razón de esta excusa ella misma había renunciado a un plan propio tras haber dedicado un día por su cuenta a visitar a la enorme campesina y ser calurosamente recibida durante unas horas le parecía que si tenía que ver al niño en las ordidas manos a las que Georgina lo había consignado le seguiría todavía más el juego de lo que ya lo hacía la dureza radiante de esta joven mujer después de que llegaran a Roma actuaba sobre ella como una especie de máscara de medusa había presenciado algo horrible y al verse mezclada en ello su corazón maternal había recibido un escalofrío mortal tenía más claro cada día que aunque Georgina continuara enviando dinero al niño en cantidades considerables se había desprendido de él para siempre junto con este pensamiento una idea fija se asentó en su mente el proyecto de coger al niño ella misma adoptarlo y arreglar ese asunto con el padre el apoyo que había ofrecido a Georgina hasta ese momento era la garantía real de que no la delataría pero podía adoptar a la pequeña criatura sin traicionarla y decir que era un bebé adorable afortunadamente lo era a quien había recogido en una mísera aldea italiana devastada por bandoleros podía fingir era capaz de hacerlo o sí por supuesto podía fingir todo era una impostura ahora y sería capaz de seguir mintiendo como había hecho desde el principio la falsedad del asunto la ponía enferma y la hacía empalidecer hasta tal punto que apenas se reconocía en el espejo a pesar de esto rescatar al niño incluso si para ello tenía que ser todavía más falsa sería de algún modo una expiación por la traición a la que ya se había rendido empezó a odiar a Georgina por haberla arrastrado a tal abismo y si no hubiera sido por dos consideraciones habría insistido en que se separaran una era la deferencia que debía a los señores Grecy que habían depositado tanta confianza en ella la otra era que tenía que vigilar a la madre hasta que ella se hiciera con el niño mientras tanto en esta forzada comunión el odio por su compañera aumentó Georgina se le antojaba como una criatura de barro y hierro le tenía un miedo atroz y se sorprendía entonces de que alguna vez tuviera confiado en ella lo suficiente como para llegar tan lejos la joven no mostraba conciencia alguna del cambio en la señora pórtico aunque de hecho en aquel momento no existía ni una fingida confianza entre las dos mis que decí esa era otra mentira ante la que la señora pórtico tenía que ceder se concentraba en disfrutar de Europa y estaba especialmente encantada en Roma ciertamente tenía el coraje para llevar a cabo su empresa confesó a la señora pórtico que no había informado a Raymond Benjam de lo que había ocurrido en Génova y que tenía la intención de seguir ocultante solo debe decirse que en esto sí que hubo una cierta confianza él se encontraba entonces por los mares de China y probablemente no le viera durante años la señora pórtico consultó consigo misma y el resultado de su cavilación fue que escribió al señor Benjam contándole que había tenido un pequeño niño encantador al que Georgina había puesto el cuidado de unos campesinos italianos pero que si él era tan amable y se lo permitía ella mis pórtico podía educarlo muchísimo mejor desconocía a dónde dirigir la carta y aunque Georgina lo supiera lo cual era dudoso nunca se lo diría así que envió la misiva a la dirección del secretario de la marina en Washington con la ferviente petición de que fuera inmediatamente reenviada este fue el último esfuerzo de la señora pórtico en este extraño asunto relativo Georgina relato un complicado hecho en unas pocas palabras cuando digo que las preocupaciones indignaciones y arrepentimientos de esta pobre mujer hicieron presa de ella hasta que la destrozaron por completo varias personas a quienes conocían Roma le avisaron de que el aire de las siete colinas no la beneficiaba en absoluto y había decidido regresar a su tierra natal cuando descubrió que en su deprimente condición la fiebre de la malaria había hecho presa en ella no era capaz de moverse y el asunto se resolvió en el transcurso de una enfermedad que felizmente no fue prolongada he dicho que no era obstinada y la resistencia que opuso en la presente ocasión no fue digna ni siquiera de su espasmódica energía la fiebre cerebral hizo su aparición y la dama murió al cabo de tres semanas durante las cuales las atenciones de Georgie nació su paciente y protectora fueron absolutas había otros americanos en Roma que tras ese triste suceso ofrecieron a la afligida joven todo tipo de consuelo y hospitalidad no le faltaron oportunidades de regresar a Nueva York con una compañía adecuada se puede estar seguro de que eligió la mejor y la muchacha regresó a la casa de su padre donde decidió vestir con sencillez pues enviaba todo su dinero con el mayor de los secretos al niñito de las colinas de Génova capítulo 8 por qué motivo vendría si no le gustas no está obligado a hacerlo y tiene que cuidar de su barco por qué si no se muestra tan amable y se queda siempre durante una hora piensas que es muy agradable preguntó que chory apartando su mirada de la de su hermana era importante que mildred no viera qué poca expresión de aquel semblante encantador se correspondía con la pregunta esa precaución sin embargo fue inútil pues mildred desde el sillón delicadamente cubierto sobre el que descansaba frente a la ventana abierta respondió rápidamente que chory no seas afectada quizá es por ti por quien viene no veo que no debería eres mucho más atractiva que yo y tienes mucho más que decir cómo no va a ver que tú eres la más inteligente pues hablar con él de todo de las fechas de las diferentes erupciones y de las estatuas y bronces en el museo que nunca has visto poverina pero de las que sabes más que él y más que nadie sobre qué comenzasteis a hablar la última vez ah sí te despachaste gusto sobre la magna grecia y entonces y entonces pero aquí que llorí se detuvo sintió que no serviría de nada decir las palabras que habían acudido a sus labios había estado a punto de decir que su hermana era tan hermosa como una santa y tan delicada y refinada como un ángel o algo por el estilo pero la belleza y delicadeza de bilder reflejaban el contrapunto de una enfermedad mortal y alabarla por su refinamiento era justamente recordarle que tenía la delicadeza de una tísica de este modo tras haberse contenido la muchacha más joven lo era sólo un año o dos besó sencillamente a la otra con ternura y ajustó el nudo del pañuelo de encaje que ésta llevaba sobre la cabeza mildred sabía que era lo que su hermana había estado a punto de decir y conocía el motivo por el que se había detenido mildred lo sabía todo sin su habitación o sin abandonar al menos su pequeño salón en la pensión que tanto había embellecido yaciendo simplemente allí cerca de la ventana miraba hacia la bahía y el vesubio e indicando a Kate cómo disponer los muebles y reordenarlo todo dado que comenzaba a ser evidente que mildred debía pasar los pocos años de vida que le quedaban en climas cálidos las dos hermanas frecuentaban las desangeladas pensiones del sur de Europa su pequeño salón era sin duda alguna muy poco agraciado y mildred no fue feliz hasta que lo remodelaron su hermana su hermana se puso manos a la obra automáticamente el primer día cambiando de lugar todas las mesas solas y sillas hasta que pudo probado la combinación y la inválida consideró por fin que se producía un pequeño efecto Kate Jory tenía un gusto propio y sus ideas no coincidían siempre con las de su hermana aún así hacía todo lo que agradaba a mildred y si la pobre muchacha le hubiera dicho que pusiera la alfombrilla de la puerta sobre la mesa o el reloj bajo el sofá habría obedecido sin rechistar había doblado y guardado sus propias ideas y gustos personales en cajones y baúles con alcanfor y la banda como si fueran prendas de otras temporadas pues no resultaban adecuados por lo general para un clima meridional por indispensables que fueran en el clima de Nueva Inglaterra donde la pobre Mildred había perdido su salud desde este suceso Kate Jory había vivido para su compañera y pensar que le era atractiva al capitán Benjam resultaba casi un inconveniente para ella era como si hubiese cerrado su hogar y no se encontrara en situación de recibir a las visitas mientras Mildred viviera su propia vida estaría en suspenso si había más tiempo después tal vez la retomara pero por el momento en respuesta a cualquier llamada a su puerta sólo podía decir que no estaba en casa desde una de sus polvorientas ventanas era realmente en esos términos en los que tendría que desestimar al capitán Benjam si Mildred decía que era por ella por quien venía quizá debiera asumir tal deber pues como hemos visto Mildred lo sabía todo y por tanto debía de tener razón ella entendía sobre las estatuas de museo sobre las excavaciones de Pompeya y el viejo esplendor de la Magna Grecia encima de la mesa al lado del sofá guardaba siempre algún instructivo volumen y contaba con energía suficiente como para sujetar el libro durante media hora cada vez esa era aproximadamente la fuerza de la que disponía ahora el invierno napolitano había sido especialmente suave pero tras el primero segundo mes la joven se había visto obligada a abandonar sus pequeños paseos por el jardín que permanecía bajo su ventana como un único y enorme ramo de tan exuberantes que resultaban las flores aquel año en pleno mes de mayo ninguna de ellas sin embargo tenía un color tan intenso como el espléndido azul de la bahía que completaba el resto de la vista y que habría parecido pintado si no se hubiera podido percibir el pequeño movimiento de las olas que Mildred Teori contemplaba con frecuencia la muchacha observaba a sí mismo la cima jadeante del volcán al otro lado de Nápoles y la gran visión marina de Capri en el horizonte que cambiaba de color mientras sus ojos reposaban en ella al tiempo que se preguntaba qué sería de su hermana una vez ella hubiera muerto la situación de la pobre Kate sería mucho más grave ahora que Percival estaba casado y que sabía que había alguien que cuidaría de él era su único hermano y uno de aquellos días viajaría a Nápoles para presentarles a su esposa todavía una completa extraña a la que conocían únicamente por las pocas cartas que le había escrito durante su luna de miel Mildred creía que sólo después de conocer a su cuñada sería capaz de juzgar mejor hasta qué punto podía esperar Kate el encontrar un hogar con la pareja pero incluso si Agnes resultase más satisfitoria que sus cartas el vivir a modo de mero apéndice de gente más feliz y resultaba una desgraciada para su hermana las tías solteras son maravillosas pero ser una tía soltera era sólo un último recurso y los primeros recursos de Kate no se habían intentado siquiera mientras tanto esta última joven dama se preguntaba también en qué libro había leído Mildred que el capitán Ben John estaba enamorado de ella Kate creía admirarle pero él no parecía ser un hombre que se enamorase fácilmente la muchacha podía percibir que Ben John estaba en guardia y que no iba a abrirse a ella el joven el joven pensaba demasiado en sí mismo o en cualquier caso andaba con mucho cuidado al estilo de un hombre a quien le ha ocurrido algo que le ha enseñado una lección probablemente lo que sucedía era que su corazón estaba enterrado en alguna otra parte en la tumba de una mujer Ben John habría amado a alguna bella muchacha Kate que se consideraba a sí misma flaca y sombría estaba segura de que había sido una mujer mucho más hermosa que ella y al morir ésta su capacidad de amar se había ido con ella él amaba su recuerdo y eso era lo único que le importaba entonces el capitán era un hombre tranquilo amable e inteligente tenía sentido del humor y era muy generoso en su forma de ser pero si cualquiera excepto Mildred le hubiera dicho Kate que la razón por la que éste acudía tres veces a la semana a Pós y Lipo no era otra que la de pasar el tiempo les había informado de que no conocía ninguna otra dama en Nápoles habría imaginado que ese era el tipo de comentario normalmente tan estúpido que la gente siempre considera necesario pronunciar visitarlas le era muy fácil disponía de botes de su barco y carecía de obligaciones y que podía resultar más delicioso que ser llevado a ritmo por la bahía bajo un brillante toldo por cuatro bronceados marineros con la palabra luciana bordada en letras azules sobre sus inmaculadas camisas blancas y en letras doradas en la sondeante cinta de sus sombreros la barca llegaba hasta los escalones del jardín de la pensión donde colgaban las ramas de los naranjos reflejando en el agua difusas pelotas amarillas que chori sabía de todo esto pues el capitán Benjohn la había persuadido para hacer un pequeño paseo en su bote y tras haber habido otra dama que le acompañara podía haberla llevado hasta el barco y enseñárselo aquel parecía hermoso en la corta distancia con la bandera americana ondeando ligera en el aire italiano cuando llegara a Gnés tendrían otra dama entonces Percival haría compañía a Mildred mientras ellas hacían la excursión esta última se había quedado sola el día en que Kate le aproximó a la barca la muchacha había insistido en el asunto y fue ella en verdad quien convenció a su hermana aunque esta última también era consciente de que el capitán Benjohn había expresado ampliamente a su manera tranquila y reposada solía permanecer expectante mucho después de que uno pensara que se había olvidado de ello el placer que esta visita sería para él era evidente que cualquier cosa complacería a un hombre que estaba tan aburrido el capitán Benjohn mantenía en Lugusiana en Nápoles semana tras semana sólo porque eran las órdenes del Comodoro no tenía ninguna misión allí y disponía de todo su tiempo pero debía obedecer a su superior que había ido a Constantinopla con los otros dos barcos por muy misteriosos que fueran sus motivos era indiferente que se tratara de un viejo y gruñón Comodoro excelente pero arbitrario sólo un tiempo después se le ocurrió a Kate y que para ser un hombre reservado y correcto el capitán Benjohn le había dado una prueba considerable de confianza al hablarle en estos términos de su oficial superior si parecía de algún modo acalorado cuando llegaba a la pensión ella le ofrecía un vaso de naranjada fría Mildred pensaba que esa era una bebida poco apetecible decía que era turbia pero Kate le agradaba sobremanera y el capitán Benjohn siempre la aceptaba Capítulo 9 El día del que hablo para cambiar de asunto Kate llamó la atención de su hermana acerca de la extraordinaria nitidez de la cita que antes sombra de una nube sobre la coloreada ladera del Vesubio a esto Mildred respondió tan solo que deseaba que su hermana se casara con el capitán la constante meditación era lo que llevaba a Miss Terry a hablar de Benjohn de esa manera desenfadada y mostraba cómo pensaba en él continuamente pues en general nadie era más ceremonioso que ella y su falta de salud no le había hecho abandonar ninguna formalidad que fuese imposible conservar incluso en la manera en que yacía sobre el sofá había una especie de fina rectitud y siempre recibía al médico como si éste la visitara por primera vez será mejor que espera hasta que me pregunte dijo que yorri querida mili si hiciera algunas de las cosas que deseas que haga te daría una gran sorpresa ojalá se casara contigo entonces sabes que si debo verlo queda poco tiempo jamás lo verás mil tres no veo por qué deberás dar por hecho que te aceptaría nunca conocerás a un hombre que tenga tan pocas cualidades negativas probablemente no tiene mucho dinero no sé cuál es el sueldo de un capitán de la marina es un alivio averiguar que hay algo que no sabes interrumpió que histori pero cuando me haya ido continuó su hermana tranquilamente cuando me haya ido habrá más que de sobra para los dos al oír esto la muchacha más joven permaneció en silencio por un momento entonces exclamó mildred puede que no tenga salud pero no sé por qué tienes que ser tan horrible sabes que desde que llevamos esta vida no hemos visto a nadie que nos guste más dijo Billy cuando hablaba de la vida que llevaban en la alusión había siempre una ligera resignación al lamento y al desprecio se refería a los inviernos meridionales los climas extranjeros los experimentos inútiles las esperas solitarias las horas y el tiempo perdido las lluvias interminables la mala comida los médicos inútiles y farsantes las pensiones húmedas los encuentros casuales y las intermitentes amistades con compatriotas ¿por qué no hablas por ti sola? me complace que te guste mildred si a ti no te gusta ¿por qué le ofreces naranjada? al oír esta pregunta Keyes comenzó a reír y su hermana continuó naturalmente te complace que me guste querida si no me gustara y a ti sí no sería satisfactorio en absoluto no puedo imaginarme nada más triste no moriría con ningún consuelo Keytory normalmente cerraba este tipo de alusiones con un beso siempre llegaba demasiado tarde pero en esta ocasión añadió que hacía mucho desde que mildred la hubiera atormentado tanto como aquel día harás que lo odie añadió bueno eso prueba que no le odias todavía replicó mili y apenas en ese momento del dorado atardecer vieron como la barca del capitán Ben John se aproximaban las escaloras al pie del jardín el joven las visitó aquella tarde regresó dos días después y volvió de nuevo tras un intervalo igualmente breve antes de que Percival Jory llegara con su esposa desde Roma en esos pocos días parecía ansioso por estrechar lazos como él habría dicho con las dos agradabilísimas muchachas o agradables mujeres apenas sabía cómo llamarlas a quienes había descubierto en el encantador barrio de Posilipo en el transcurso de una larga ociosa y bastante tediosa estancia en Nápoles fue el cónsul americano quien le había puesto en contacto con ellas las hermanas tenían que firmar en su presencia algunos documentos legales que les había enviado el encargado que cuidaba de su pequeña propiedad en América y el atento funcionario aprochándose del pretexto el capitán Benio coincidió en el consulado en el momento en que éste empezaba amablemente a atender a las damas de acercar a dos partes que como él dijo deberían apreciarse mutuamente propuso a su colega al servicio como el de los Estados Unidos que le acompañase como testigo de la pequeña ceremonia naturalmente el cónsul podía haber elegido a su secretario pero optó por el capitán que se encargaría del asunto mucho mejor y a quien hizo ver que las hermanas Tori nombre curioso no es cierto sufrían estaba seguro de una falta de vida social también le hizo saber que una de ellas estaba muy enferma que eran realmente encantadoras y extraordinariamente refinadas y que la vista de un compatriota literalmente envuelto como si dijéramos en la bandera nacional las alegraría más que cualquier cosa además de darles una sensación de protección ellas habían hablado al cónsul sobre el barco de Ben John al que podían ver de lejos desde sus ventanas en su fonteadero las jóvenes eran en aquel momento las únicas damas americanas en Nápoles las únicas residentes al menos y por parte del capitán hubiera sido de cortés no acudir a rendirle sus respetos Ben John sintió de nuevo que poco le agradaba visitar a mujeres desconocidas no estaba acostumbrado a ir a la caza de amistades femeninas o a buscar el tipo de emociones que sólo el sexo puede inspirar tenía sus motivos para esta abstención que rara veces incumplía pero el cónsul se dirigió a él con sólidos argumentos y se dejó convencer Ben John estuvo lejos de arrepentirse al menos durante las primeras semanas de un acto que era claramente contradictorio con su gran regla la de no exponerse nunca al peligro de llevar estrechar lazos con una mujer soltera se había visto forzado a restablecer esta norma y la había cumplido con un cierto éxito apreciaba a las mujeres pero estaba obligado a limitarse a sentimientos superficiales no tenía sentido caer en situaciones de las que la única salida posible era una retirada el paso que había dado respecto a la pobre Miss Chori y su encantadora hermana pequeña era una excepción de la que al principio sólo podía felicitarse a sí mismo había sido una feliz idea del amable y viejo cónsul que hizo que el capitán Ben John le perdonase su sombrero sus botas y su pechera un atuendo que podía considerarse representativo y cuyo efecto era conseguir que el observador contemplara exhaustiado a un lazarone medio desnudo la amistad la amistad mutua ayudó a ambas partes a sobrellevar el paso del tiempo y las horas que Ben John pasaba en la pequeña pensión en Posilipo dejaron tras decir sabor dulce y en modo alguno insulso conforme se sucedía en las semanas su excepción parecía más bien una regla Ben John no obstante era capaz de recordarse a sí mismo que el sendero de la retirada estaba siempre abierto ante él además si se enamorara de la muchacha más joven no se produciría un gran daño pues Kate Tori amaba profundamente a su hermana e importaría muy poco si él avanzaba o retrocedía la joven era muy atractiva o más bien poseía una gran atracción menuda pálida atenta sin rigidez rebosante de hermosas curvas y rápidos movimientos parecía como si el hábito de observar y servir hubiera tomado completa posición de ella convirtiéndola literalmente en una pequeña hermana de la caridad su espeso pelo negro se recogía tras sus orejas como para ayudarla a escuchar y sus ojos de color castallo claro mostraban la alegría de una persona demasiado llena de tacto como para acercar un rostro triste a la cama de un enfermo hablaba con una voz alentadora y tenía costumbres tranquilizadoras y altruistas era muy hermosa y producía un alegre efecto de contraste entre el blanco y el negro vistiendo con delicadeza para que Mildred pudiera tener algo agradable a lo que mirar Benjen percibió muy pronto que ella había un caudal de buena disposición del que su hermana disponía en su totalidad en aquel momento pero la pobre Miss Dory se estaba marchitando rápidamente y entonces ¿qué sería de esta preciosa y pequeña fuerza? la respuesta semejante pregunta que parecía de lo más oportuno era que no se trataba de algo de su incumbencia él no se encontraba enfermo al menos no físicamente y no estaba buscando una enfermera tal compañía podía ser un lujo pero no era por el momento una necesidad al principio la acogida de las dos damas había sido sencilla y él no podía calificarla de otra manera sino de dulce una simpatía brillante amable y jocosa marcaba el tono de su relación a ella les agradaba de forma evidente que él las visitara y disfrutaban viendo como su gran barco trasatlántico se cernía en aquellas resplandecientes costas del sirio el hecho de que Miss Mildress yaciera siempre sobre el sofá en sus sucesivas visitas a algunas extranjeras Benjong no se había olvidado y por qué debería hacerlo de la agradable costumbre americana de llamar a una dama por su nombre de pila hacía que su intimidad pareciera mayor y sus diferencias menores era como si sus anfitriones le hubieran tomado confianza y él formara parte como habría dicho el cónsul del mismo grupo viajando por los mares del mundo con unos pocos metros cuadrados en una fragata bamboleante como único hogar el bello salón adornado de flores de las apacibles hermanas americanas se convirtió más que cualquier otra cosa que hubiera conocido hasta entonces en su refugio Benjong había soñado alguna vez con tener un lugar así pero su sueño se había desvanecido en pálido humo y no había vuelto a albergar ninguna visión de ese tipo tenía la sensación de que el final de esta situación se estaba acercando estaba convencido de que la llegada del extraño hermano cuya esposa era con seguridad desagradable marcaría una diferencia esa era la razón como he dicho de que las visitara tanto como pudo durante la última semana después de conocer el día en que llegaría Percibaltori se habían alcanzado los límites de la excepción Benjong era alguien nuevo para las jóvenes damas del posilipo y no había razón para que ellas se dijeran entre sí que este era un hombre muy diferente del joven ingenuo que diez años antes paseaba sin rumbo con Georgina Grecy frente a vistas de vallas hechas con tablones y forradas con asuncio de falsas medicinas era natural que éste hubiera cambiado y nosotros que le conocemos habríamos averiguado que el joven había experimentado una profunda alteración no había nada ingenuo en él en aquel momento tenía el aspecto de la experiencia de haberse curtido y endurecido con los años su rostro y su complexión eran los mismos siempre bien afeitado y esbelto pasaba invariablemente al comienzo por un marido decididamente joven pero su expresión era vieja y su conversación lo era todavía más la conversación de un hombre que había visto mucho mundo como de hecho era así y juzgado muchas cosas por sí mismo tenía además un escepticismo humorístico que pese a cualquier concesión que hiciera superficialmente para no ofender por ejemplo a dos mujeres americanas extremadamente agradables que habían conservado la mayor parte de sus ilusiones le dejaba a uno con la convicción de que el próximo minuto regresaría rápidamente a su propio punto de vista había una curiosa contradicción en él sorprendía como alguien solemne y sin embargo no podía decirse que se tomaran las cosas en serio esto era lo que hacía que Kei Story estuviera tan segura de que él había perdido el objeto de sus afectos y se dijo a sí misma que esto debía de haber ocurrido bajo circunstancias de extraña tristeza puesto que aquello era después de todo un accidente frecuente y por lo general no se pensaba que constituyese un golpe suficiente para hacer de un hombre un cínico puede añadirse que esta reflexión no era en absoluto amarga por parte de la joven dama el capitán Ben Yang no era cínico en ningún sentido en que hubiera podido sorprender a una mente inocente guardaba su cinismo para sí mismo y era un caballero muy inteligente cortés y atento si se encontraba melancólico se sabía fundamentalmente por sus bromas que hacía siempre a costa de sí mismo y si se sentía indiferente tenía aún más mérito que hiciera un gran esfuerzo para entretener a sus compatriotas capítulo 10 la última vez que Ben Yang visitó a las hermanas de Ori antes de la llegada del esperado hermano encontró a Mildred sola e incorporada sorprendentemente cerca de la ventana Kate había ido a Nápoles a fin de dar órdenes a la recepción del hotel para que buscasen un alojamiento más espacioso para los viajeros que el que la villa de Posilipo donde las dos hermanas tenían las mejores habitaciones y a la muchacha enferma había aprovechado la ausencia de su hermana y las cosas de que el día era de una deliciosa calidez para acomodarse en un sillón por primera vez en seis meses estaba practicando como decía ella para el gran viaje en coche hacia el norte donde iba a pasar el verano en un rincón tranquilo que conocían cerca del lago Maggiore Raymond Benjon le señaló que sin lugar a dudas había comenzado a mejorar e iba a reponerse y esto le dio a la muchacha la oportunidad de decir varias cosas que tenía en la cabeza la pobre Mildred Jory tan enjaulada e inquieta y aún así tan designada y paciente como era advergaba varios pensamientos desde su inválido y sufriente cuerpo su espíritu transparente ágil y en perfecta salud siempre ambicionaba más hasta el final de su tensa y pequeña cadena así en el transcurso de la perfecta tarde estival mientras se sentaba allí llena de júbilo por el éxito de su esfuerzo en levantarse y por su cómoda oportunidad hizo partícipe a su simpático invitado de la mayor parte de sus preocupaciones le contó sin demora y fehacientemente que no iba a reponerse en absoluto que probablemente no le quedaban más de doce meses de vida y que la estaría muy agradecida si no la forzara a malgastar el aliento en contradecirle a ese respecto no podía hablar mucho y por tanto deseaba contarle sólo cosas que no oiría de nadie más por ejemplo el que era su secreto de Kate y suyo en aquel momento su profundo temor a que la esposa de Percival que no era de Boston sino de Nueva York no fuera de su agrado naturalmente esto en sí mismo no significaría nada pero por lo que habían oído de su entorno este asunto había sido analizado por sus corresponsales estaban nerviosas hasta tal punto que el hecho de que Agnés fuera a proporcionar a Percival una fortuna no las tranquilizaba en absoluto la fortuna era algo natural o al menos eso era lo que habían oído sobre la familia de Agnés que el sello del dinero estaba en todos sus pensamientos y acciones eran unos nuevos ricos muy derrochadores y saltaba la vista que tenía muy poco en común con las dos hermanas Tori a quienes además la verdad sea dicha y esto era un gran secreto las cartas de su cuñada les había enviado hasta entonces les traían más bien sin cuidado la joven había estado en un internado francés de Nueva York y sin embargo y este era el secreto más grande de todos les escribió que había hecho una parte del viaje por Francia en una diligencia naturalmente verían todo por sus propios ojos al día siguiente Miss Mildred estaba segura de que sabría inmediatamente si Agnés iba a ser de su agrado la joven la joven nunca podría haberle dicho todo esto a Ben Jung si su hermana hubiera estado presente y él debía prometernos decirle nunca lo que ella le había contado Kate siempre pensaba que debían ocultarlo todo y que incluso si Agnés resultaba ser una tremenda decepción jamás debían permitir que nadie lo supiera y sin embargo iba a ser Kate la que sufriría en los años venideros después de que ella se hubiera ido su hermano lo había sido todo para ellas pero en aquel momento la situación sería diferente desde luego no era de esperar que éste hubiera permanecido soltero por su causa Mildred únicamente deseaba que lo hubiera esperado hasta que ella muriese y Kate estuviera casada uno de estos acontecimientos en verdad era mucho menos probable que el otro Kate podía no casarse nunca por mucho que desease hacerlo era de una falta de egoísmo casi morbosa y no pensaba que tuviera derecho a poseer algo propio ni siquiera un marido Mildred habló un buen rato sobre Kate sin pensar ni una vez que podía aburrir al capitán Benjon pero de hecho no lo hizo el joven no se extrañó en absoluto al plantearse por qué esta pobre dama enferma y preocupada trataba de imponerle el problema de su hermana la extraña situación en la que se encontraba lo hacía todo natural y el tono que ella adoptó entonces con él parecía ser simplemente el resultado de hasta donde habían llegado sus placenteras relaciones durante los últimos tres meses Benjon tenía además una excelente razón para no aburrirse el hecho concretamente de que después de todo y en lo concerniente a su hermana le pareciera que Miss Mildred se reservaba más de lo que manifestaba la joven no le mencionó lo principal no tenía nada que decir respecto a lo que la encantadora muchacha pensaba de Raymond Benjon en realidad el efecto de su entrevista era hacerle renunciar a que lo supiera y el joven sintió que lo correcto sería volver a su barca que esperaba al pie de los escalones del jardín antes de que Kei Tori regresara de Nápoles mientras permanecía allí sentado Benjon se dio cuenta de que estaba demasiado interesado en saber lo que esta joven dama pensaba de él ella podía opinar lo que quisiera pero la situación de él no cambiaría la mejor opinión del mundo aún dirigida hacia él desde los tiernos ojos de la muchacha no le haría ni una pizca más libre o más feliz las mujeres de ese tipo aquellas a quienes uno no podía ver con confianza sin enamorarse y de las que era inútil hacerlo a menos que se estuviese dispuesto a casarse con ellas no eran para él la luz de la tarde estival y del alma pura de Miss Mildred pareció inundar repentinamente todo el asunto Benjon advirtió que estaba en peligro y desde hacía un tiempo había decidido que escapar de este riesgo particular no era sólo necesario sino también honroso abandonó a su anfitriona antes de que su hermana regresara y tuvo incluso el coraje de decirle que no volviera a menudo a partir de entonces estarían tan ocupadas con su hermano y su esposa mientras recorría la vítrea bahía al ritmo de los remos deseó que o bien las hermanas abandonaran Nápoles o que su condenado Comodoro le requiriera cuando Kay regresó de su gestión diez minutos más tarde Billy le informó de la visita del capitán y añadió que nunca había visto nada tan repentino como la manera en que se había marchado no quería esperarte querida y dijo que pensaba que era más que probable que nunca nos volviera a ver es como si pensara que tú fueras a morir también han destinado su barco a otro lugar preguntó Kate no me dijo eso dijo que estaríamos muy ocupadas con Percival y Agnes se ha cansado de nosotras eso es todo no hay nada raro en ello sabía que pasaría Mildred no dijo nada por un momento observaba a su hermana que arreglaba unas flores cuidadosamente sí por supuesto somos muy aburridas y él es como todos los demás pensaba que creías que era maravilloso dijo Kate y que nos tenía mucho cariño y es así estoy más segura de eso que nunca esa es la razón de que se fuera tan abruptamente Kate miró a su hermana entonces no entiendo yo tampoco pero lo harás uno de estos días como si nunca va a volver o vendrá después de un tiempo cuando me haya ido entonces se explicará eso al menos lo tengo claro mi pobre y querida hermana como si a mí me importase exclamó Kate Tori sonriendo mientras distribuía las flores la llevó a la ventana para colocarla cerca de su hermana y se detuvo allí un momento sus ojos habían percibido en la bahía un objeto lejano que no le era desconocido Mildred notó su mirada pasajera y siguió su dirección es el bote del capitán que regresa al barco dijo Milly hay tanto silencio que uno casi puede oír los remos Kate Tori se giró con una violencia repentina y extraña acompañada de un movimiento y de una exclamación que en el siguiente minuto cuando fue consciente de lo que había dicho y todavía más de lo que había sentido golpearon inesperadamente su propio corazón mientras éste encendía su rostro con la fuerza de una revelación ojalá se hundiera en lo más profundo del mar su hermana se quedó mirándola entonces la tomó por el vestido cuando pasó por su lado acercándola hacia sí con su débil mano oh querida mía y atrajo a Kate hacia ella de modo que la muchacha no pudiera sino inclinarse sobre sus rodillas y enterrar el rostro en su regazo si aquella ingeniosa inválida no lo sabía todo entonces al menos sabía mucho capítulo 11 la señora Percival resultó ser muy bella es más elegante comenzar primero por esta declaración en lugar de decir que resultó ser muy insulsa las dos damas de Posilipo sólo necesitaron un día para concluir que era estúpida si bien sospechaban que únicamente habían bordeado sus límites incluso después de que hubiera transcurrido una semana Kate Story después de haber pasado media hora en su compañía de un ligero y privado suspiro de alivio sentía que una situación que había prometido ser comprometedora resultaba entonces bastante clara era incluso de una simplicidad primitiva en el futuro pasaría con su cuñado una semana al año eso era todo lo que sería moralmente posible resultaba una bendición que se pudiera ver exactamente lo que ella era pues de esa manera la cuestión quedaba zanjada habría sido mucho más cansado si Agnes hubiera resultado un poco menos obvia entonces habría tenido que dudar considerar y sospechar una cosa contra otra la señora Jerry era hermosa y estúpida tan claramente como amarillo y redondo azul limón y a Kate le era tan fácil imaginar que su cuñada fuera capaz de hacer del futuro algo interesante como que una naranja pudiera constituir una suculenta cena la señora Percival viajaba con la esperanza de encontrarse con sus amistades americanas o de establecer nuevos lazos con los compatriotas que iba conociendo así como con el propósito de comprar recuerdos para sus parientes ampliaba continuamente su repertorio de objetos hechos de caparazones de tortuga de nácar de madera de olivo de marfil de filigrana de tartar lacado y de mosaico y tenía una colección de pañuelos romanos y de cuentas venecianas que examinaba exhaustivamente cada noche antes de irse a la cama su conversación versaba principalmente sobre la manera en que pretendía disponer de estas colecciones y cambiaba constantemente entre unos y otros respecto a las personas a quienes iba a ofrecerlos en Roma una de las primeras cosas que le dijo su esposo tras entrar en el coliseo había sido supongo que le daré el costurero de marfil a Bessie y las perlas romanas a la tía Harriet estaba siempre pendiente del libro de visitas del hotel y hacía que se lo entregaran junto con una taza de chocolate tan pronto como llegaba buscaba en sus páginas el nombre mágico de Nueva York y elaboraba infinitas conjeturas respecto a quién era la gente el nombre era en ocasiones sólo una pista parcial que se había inscrito allí lo que más echaba de menos en Europa y de lo que disfrutaba en mayor grado eran los neoyorquinos cuando se encontraba con ellos hablaba sobre la gente que se había mudado en su ciudad natal y las calles a las que lo habían hecho o si los trippers se van a la parte alta de la ciudad a la calle 24 y los venderken van a trasladarse a la calle 23 justo detrás de ellos mi tío Henry Platt está pensando en construir por esa zona la señora Percival Teori era capaz de repetir afirmaciones de este tipo más de 30 veces y de detenerse en este tema durante horas hablaba mucho sobre sí misma sobre sus tíos y tías así como sobre su ropa pasada presente y por venir estos artículos en especial llenaban su horizonte los consideraba con una complacencia que podía haber llevado uno a suponer que era ella quien había inventado la costumbre de cubrir el cuerpo humano su principal interés en Nápoles era la compra de coral y durante todo el tiempo que estuvo allí la palabra conjunto la utilizaba como si todo el mundo la entendiera caía con su voz bajita monótona y común sobre los oídos de sus cuñadas quienes no tenían conjuntos de nada poco le importaban los cuadros y las montañas en los Alpes y los apeninos no abundaban los neoyorquinos y era difícil interesarse madonna's que florecían en periodos en los que aparentemente no existía moda alguna o en todo caso ningún adorno hablo aquí no sólo de la impresión de la señora Tori causó sobre las ansiosas hermanas de su marido sino del juicio que Raymond Benjohn se formó sobre ella llegó hasta ese punto aunque no era obvio cuánto le importaba el asunto y esto me hace dar un salto confieso que uno muy pequeño al hecho de que el joven después de todo sí que regresó a Posilipo estuvo ausente durante nueve días y al final de ese tiempo Percy Valtori le visitó para agradecer la cortesía que había mostrado hacia sus hermanas Benjong acudió al hotel de ese caballero para devolverle la visita y allí en el salón de su hermano encontró a Miss Kate la muchacha había establecido una cita desde la villa y en compañía de su hermano y de su cuñada se disponía a visitar el palacio real que todavía no había tenido oportunidad de inspeccionar se propuso no fue Kate quien lo hizo y se estableció en aquel momento que el capitán Benjong les acompañara de este modo se paseó por suelos de barmos durante media hora intercambiando deliberados tópicos en efecto esta verdad se había confirmado durante aquellos nueve días de ausencia el joven descubrió que no había nada particularmente dulce en su vida una vez que Kate Tori había sido excluida se había mantenido alejado para evitar enamorarse de ella pero este recurso había sido esclarecedor pues advirtió que de acuerdo con el dicho popular estaba cerrando la puerta del establo después de que hubiesen robado el caballo mientras mientras caminaba por la cubierta de su barco y observaba Posiglipo su ternura cristalizó la gruesa y humeante llama de un sentimiento que sabía que le estaba prohibido y ante el que se sentía enojado danzaba ahora sobre el combustible de sus buenos propósitos estos últimos debe decirse se resistían y declinaban ser consumidos Ben John decidió que vería a Kate Tony de nuevo el tiempo suficiente para decirle adiós y añadir una pequeña explicación pensó en esta exposición muy cuidadosamente pero no es de extrañar que el lector no la considere como una feliz inspiración un hombre práctico y en control de sus sentimientos se despediría de la muchacha seca y abruptamente sin aludir a lo que podía haber dicho en caso en que todo hubiera sido diferente esto sería una demostración de sabiduría y virtud pero esta cualidad resultaba terriblemente desagradecida e incluso demasiado ústera para una persona que presumía de haberse enseñado estoicismo a sí misma el menor lujo le tentaba de forma irresistible ya que el más grande aquel del amor feliz se le negaba el lujo de hacer saber a la muchacha que él que no se volvieran a ver no sería en absoluto un accidente era muy probable que ella pensara que lo era lo que sin duda no le haría daño pero eso no le daría a Benjón el gusto y la satisfacción platónica de expresarle a la joven tanto su creencia de que podían haberse hecho felices mutuamente como la necesidad de su renuncia seguramente esto tampoco le dolería pues la muchacha no le había dado ninguna prueba en absoluto de que significara algo para ella lo más cerca que había estado todo de ello era la manera en la que caminaba a su lado entonces dulce y silenciosa sin hacer la mínima referencia a que él no hubiese regresado a la villa el lugar era frío y oscuro las cortinas estaban corridas para evitar la luz y el ruido y el pequeño grupo se paseó sin rumbo por los amplios salones donde preciosos mármoles junto con el brillo del oro y del trazo emitían destellos en la profunda penumbra el cicerone en pantuflas y con familiaridad napolitana iba abriendo contra ventanas aquí y allá para mostrar un cuadro o un tapiz y se paseaba con Percibaltori y su esposa mientras esta última desfalleciendo en silencio del brazo de su marido conforme paseaban comprobaba el tejido de las cortinas y los sofá cuando el cicerone la descubrió haciendo estos experimentos unió sus manos y enarcó las cejas con expresivo desprecio a lo que la señora Tori dio a su hijo su esposo oh maldito sea su viejo rey al capitán Benjo no le sorprendía que Percibaltori se hubiera casado con la sobrina de Henry Platt era menos interesante que sus hermanas un joven tranquilo frío y correcto que a menudo cogía un lápiz para hacer pequeños cálculos en el reverso de una carta en ocasiones a pesar de su corrección mascaba un bondadientes y extrañaba los periódicos americanos que solía pedir en los lugares más inverosímiles era un bostoniano convertido en neoyorquino un tipo muy especial ya han decidido cuando se marcharán de nápoles preguntó benjo a case chori eso creo el 24 mi hermano ha sido muy amable nos ha prestado su coche que es uno de los grandes para que mildred pueda tumbarse en él él y agnes cogerán otro pero naturalmente viajaremos juntos ojalá pudiera ir con ustedes dijo el capitán benjo le había dado a la muchacha la oportunidad de responder pero ella no la aprovechó y se limitó a observar con una ligera risa que evidentemente no podía llevar su barco por los aveninos sí siempre está mi barco continuó él me temo que en el futuro me llevará lejos de ustedes se encontraban solos en uno de los apartamentos reales sus acompañantes habían pasado por delante de ellos a la habitación contigua benjo y su compatriota se habían detenido bajo uno de los inmensos candelabros de cristal cuyas titirantes lágrimas caían de una ornamentada bóveda en la clara y coloreada penumbra a través de la que se sentían palpitar la potente luz italiana del exterior miraron a su alrededor confundidos y avergonzados momentáneamente por el comentario de benjan que había tenido un carisma serio que cualquier otra cosa que se hubiera dicho hasta entonces y contemplaron los escasos muebles cubiertos por sábanas blancas y el suelo de escayola sobre el que el gran conjunto de colgantes de cristal parecían brillar de nuevo usted es dueño de su barco no puede navegar cuando guste preguntó Keitori con una sonrisa no soy dueño de nada no hay hombre en el mundo menos libre que yo soy un esclavo una víctima ella le miró con ojos amables algo en su voz le hizo abandonar repentinamente toda consideración de los aires defensivos que una muchacha se espera que asuma en ciertas situaciones percibía que él deseaba hacerle entender algo y entonces su único deseo era ayudarle a decirlo usted no es feliz murmuró ella sencillamente mientras su voz se atenuaba en una especie de asombro ante esta realidad el suave contacto de sus palabras era como si la mano de la joven hubiera acariciado su mejilla le pareció a Ben John lo más dulce que había conocido nunca no no soy feliz porque no soy libre si lo fuera si lo fuera denunciaría a mi barco y a todo para seguirla no puedo explicarlo eso es parte de la dificultad de todo ello solo quiero que sepa que si ciertas cosas fueran diferentes si todo fuera diferente le diría que creo que tengo derecho a hablar con usted quizás esto cambie algún día pero probablemente entonces sea demasiado tarde mientras tanto no tengo ningún derecho de ningún tipo no quiero crearle problemas y no le pido nada solo deseaba haber hablado una vez sé que no me hago entender y me demó que debo parecerle un bruto quizá incluso un farsante no piense en ello ahora no intente comprender pero algún día en el futuro recuerde lo que le he dicho y como estuvimos aquí de pie y a solas en este extraño y viejo lugar tal vez le dará algo de consuelo Case Chori comenzó escuchándole con un visible interés pero en un momento dado apartó sus ojos lo siento mucho por usted dijo seriamente entonces ¿comprende lo suficiente? pensaré en lo que ha dicho en el futuro los labios de Benjón articularon el principio de una palabra de cariño que reprimió instantáneamente y en un tono distinto con una marca sonrisa y un triste movimiento de cabeza levantó sus brazos un momento y dejándolos caer replicó no hará daño a nadie el que usted recuerde esto no sé a quién se refiere y la muchacha emprendió el paso repentinamente hacia el fondo de la habitación Benjón no intentó decirle a quién se refería y continuaron juntos en silencio hasta que alcanzaron a sus acompañantes Capítulo 12 Había varios cuadros en la habitación vecina y Percy Valtori y su mujer se habían detenido para mirar uno de ellos cuyo título y autor anunció el Cicerone mientras Benjón se aproximaba era un retrato moderno de una princesa de los borbones una mujer joven rubia hermosa y cubierta de joyas la señora Percival parecía estar más interesada por ella que por cualquier otra cosa que el palacio le hubiera ofrecido a la vista hasta entonces mientras su cuñada se aproximaba a la ventana que el guarda había abierto con la intención de mirar al jardín Benjón se percató de esta acción era consciente de que había dado a la muchacha algo sobre lo que reflexionar las orejas le quemaban ligeramente mientras permanecía cerca de la señora Percival y levantaba la mirada de forma mecánica hacia el retrato real se arrepentía ya ligeramente de lo que había dicho después de todo qué sentido tenía y esperaba que los otros no se hubieran dado cuenta de que había estado cortejándola caramba Percival ves a quien se parece dijo la señora Toria su marido diría que a una dama con una gran cuenta en Tiffany respondió este caballero se parece a mi cuñada los ojos la boca la manera en la que está peinada todo a cuál te refieres tienes tienes casi una docena pues a Georgina naturalmente Georgina tiene un parecido extraordinario la llamas tu cuñada preguntó Percival Tori debes de estar deseando que lo sea bueno es lo suficientemente hermosa tendrás que inventarte un nuevo nombre para ella capitán Ben-Jong como llamaría usted a la segunda esposa de su cuñado continuó la señora Percival volviéndose hacia su vecino que permanecía todavía inmóvil contemplando el retrato al principio Ben-Jong había mirado sin ver entonces la vista y también el oído reaccionaron rápido y se poblaron repentinamente de emociones de conocimientos la princesa de los borbones sus ojos su boca su peinado todos estos tragos representaban una identidad y la mirada del rostro pintado parecía clavarse en la suya pero ¿quién demonios? era Georgina ¿y qué era esta conversación sobre cuñadas? Ben-Jong ofreció a la pequeña dama que estaba a su lado un semblante inesperadamente desconcertado por el problema que ella le había planteado de forma tan superficial ¿la segunda mujer de su cuñado? eso es bastante complicado bueno naturalmente él no tenía por qué haberse casado de nuevo dijo la señora Percival con un ligero suspiro ¿con quién se casó? preguntó Ben-Jong mirándola fijamente Percival princesa los ojos de Ben-Jong regresaron al retrato podía ver lo que quería decir le miraba fijamente a él ¿ella? ¿Georgina? ¿Georgina crees y caramba la conoce? aquella respuesta de la señora Percival fue muy clara y también lo fue la pregunta que le siguió pero Ben-Jong tenía el recurso del cuadro podía mirarlo y hacer como que se lo tomaba muy en serio aunque bailase arriba y abajo ante él sintió que se sonrojaba y después que empalidecía descarada insolencia esa era la forma en la que entonces podía hablarse a sí mismo de la mujer a la que una vez había amado y a quien más tarde odió hasta que ese sedimento se hubo ese mismo extinguido entonces el asombro se perdió en la percepción que crecía rápidamente de que aquello suponía un cambio en su situación un gran cambio en qué consistía exactamente todavía no lo sabía era sólo algo que crecía y crecía conforme pensaba en ello y que alcanzaba en su expansión a la muchacha que permanecía de pie tras él en silencio mirando hacia el jardín italiano antes de que Ben John respondiera a su última pregunta el vigilante llevó a la señora Percival aparte para enseñarle otra princesa esto le dio tiempo para recuperarse de su primer impulso que había sido responder con una negación pero comprendió enseguida que una admisión de su amistad con la señora Roy la señora Roy era extraordinario le ayudaría inevitablemente a saber más por otro lado esto no tenía por qué ser comprometedor muy probablemente la señora Percival conocería algún día que él había querido casarse con Georgina así que cuando se unió a sus compañeros un minuto más tarde comentó que había conocido a Miss Grecia hacía años y que incluso la había admirado considerablemente pero que más tarde la había perdido de vista por completo Georgina había sido muy bella y era asombroso que no se hubiera casado antes hacía cinco años ¿no era así? no hacía sólo dos Benyon estuvo a punto de decir que era tan largo tiempo era extraño que no hubiese oído hablar de ello se había ausentado de Nueva York durante años pero uno siempre sabía de las bodas y los decesos esto último servía de prueba aunque dos años era un retraso considerable condujo a la señora Percival insidiosamente a otra habitación adelantándose a los otros con quienes regresó el Cicerone Miss Chori estaba encantada de hablar de sus relaciones y proporcionó al capitán todos los detalles Benyon podía confiar en sí mismo entonces su autocontrol era total si acaso tuvo algún delí fue el de una alegría repentina por la que no habría podido responder en aquel momento era natural que los familiares de la señora Percival no le resultara muy halagador que el pobre marido de Cora se hubiera consolado pero los hombres siempre lo hacían para que dijeran de las viudas y él había escogido una muchacha que era muy hermosa y el tipo de sucesora de Cora de la que no tenían por qué sentirse avergonzados Georgina había sido una mujer tremendamente admirada y nadie entendía por qué había esperado tanto para casarse había tenido alguna relación cuando era más joven un compromiso con un oficial del ejército pero el tipo la había dejado plantada o habían discutido o algo por el estilo era casi una solterona tenía cerca de 30 años pero finalmente había hecho algo bien estaba más hermosa que nunca y llamaba poderosamente la atención William Roy tenía uno de los ingresos más altos de la ciudad y era notablemente afectuoso había sentido un gran cariño todavía hablaba de ella a menudo al menos con su familia y su retrato la última vez que la señora Percival estuvo en su casa fue en una fiesta tras su boda con Miss Greasy se encontraba todavía presente en el salón principal tal vez ahora ya lo hubieran trasladado al salón posterior pero estaba segura de que lo guardaría en algún sitio de todos modos la pobre Cora no había tenido hijos pero Georgina ya lo había compensado era madre de un hermoso niño la señora Percival tuvo lo que ella habría llamado una charla de lo más agradable con el capitán Benjon sobre Miss Roy tal vez él era el oficial jamás había pensado en eso estaba seguro de no haberla dejado plantada y de no haber discutido nunca con una dama debía de ser distinto de la mayor parte de los hombres Benjon tenía ciertamente el aspecto de serlo antes de despedirse de que historia que ya tarde esta joven dama al menos era libre de pensar que él carecía de aquella coherencia que se supone es una virtud claramente masculina una hora antes el capitán se había despedido para siempre de ella pero en aquel momento el joven aludía a futuros encuentros y visitas proponiendo que con su cuñada fijasen un día cercano para ir a ver el Lousiana Kate había creído entenderle pero entonces parecía que no lo había hecho en absoluto su actitud también había cambiado Raymond Benjon tenía la irresistible sensación de que de una manera u otra el extraordinario comportamiento de su esposa le haría libre y cada vez menos en guardia no era consciente de que esto le proporcionaba una expresión mucho más alentadora Kate Chory se sentía notablemente cansada y desconcertada sobre todo al saber que lo sucesivo los cambios del capitán Benjon serían lo más importante en su vida Capítulo 13 Aquella noche el capitán permaneció hasta muy tarde en la cubierta de su barco en la bahía se quedó allí de hecho bajo el cálido cielo meridional en el que las estrellas brillaban con una luz roja y cálida hasta que comenzó a percibirse el temprano amanecer fumaba una vano tras otro y caminaba continuamente arriba y abajo le inquietaban un centenar de pensamientos mientras se repetía a sí mismo que aquello hacía las cosas diferentes inmensamente diferentes pero la luz rosada ya se había intensificado en el este antes de que hubiera descubierto en qué consistía el cambio en ese momento lo vio claramente Georgina se encontraba entonces en su poder en lugar de estar él en el suyo sentado solo en la oscuridad se rió al pensar en lo que ella había hecho en más de una ocasión había pensado que ella pudiera hacer algo así la creía capaz de cualquier cosa pero la acción consumada tenía la frescura de la comicidad pensó en el notablemente afectuoso William Roy en sus grandes ingresos en su radiante hijo y heredero y en su hallazgo de una digna sucesora a la pobre Miss Cora se preguntaba si Georgina le había mencionado que tenía marido pero pensó firmemente que no lo habría hecho ¿por qué debería decirlo después de todo? había olvidado mencionarlo a muchos otros durante años creyó que la conocía y que no había nada que no supiera de ella pero este fuerte golpe revivió el recuerdo de lo audaz que la joven podía ser naturalmente esto era lo que ella había estado esperando y si no lo había hecho antes era porque le imaginaba perdido en el mar en una de sus largas travesías lo que la aliviaba de la necesidad de un crimen como debía de odiarle ella hoy por no haberse extraviado por estar vivo y continuar poniéndola en un aprieto por mucho que ella le odiase sin embargo el odio de Ben John se encontraba menos a la altura del de la muchacha ella se había portado terriblemente mal con él había arrasado su vida en los años de su inocente juventud nunca habría creído posible que llegara a odiar hasta ese grado a una mujer a quien había una vez amado tanto pero tampoco habría creído posible entonces que una mujer pudiera ser una criatura con tanta sangre fría su amor había muerto con su rabia cegadora e inútil al medir su impotencia y conocer que había sido engañado cuando años antes supo a través de la señora pórtico lo que ella había hecho con el bebé de cuyo nacimiento no le había informado en absoluto sintió que se encontraba cara a cara con la plena revelación de la naturaleza de la joven antes de eso su personalidad le había desconcertado le había engañado las relaciones con ella eran confusas y sorprendentes pero cuando tras obtener con dificultad y retras un permiso del gobierno se dirigió a Italia para buscar al niño y tomarlo bajo su responsabilidad y se encontró frente a un absoluto fracaso y derrota entonces el asunto se representó de una forma más sencilla se dio cuenta de que se había casado con una criatura que simplemente resultaba ser un monstruo una completa excepción humana eso era lo que no podía perdonar su conducta hacia el niño nunca 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 a él podía haberle hecho lo que hubiera querido abandonarle condenarle un frío eterno con las manos atadas y lo habría aceptado la habría excusado incluso admitiendo que era responsabilidad suya el no haber sido más consciente de lo que iba a hacer pero ella le había torturado con el pobre hijito irrecuperable a quien nunca había visto y a través del corazón y de las pulsiones humanas de las que ella carecía y que él debía tener pobre desgraciado por ambos todo este esfuerzo durante años había sido para olvidar aquellos meses horribles y él se había desvinculado de ellos para que parecieran permanecer en ocasiones a la vida de otra persona pero aquella noche los revivió nuevamente volvió a trazar los diferentes grados de oscuridad por los que había pasado desde el momento inmediatamente posterior a su extraordinario casamiento cuando advirtió que ella ya se arrepentía y tenía intención si era posible de eludir todas sus obligaciones este fue el instante en el que extendió porque ella se había reservado ahora entendía en el extraño voto que había conseguido extraerle una puerta abierta para escapar el momento por otro lado en el que dicha inspiración en medio de su momentánea buena fe si en algún momento había sido tal se le reveló como una prueba de su esencial depravación lo que había tratado de olvidar regresó a él el niño que no era el suyo presentado ante él cuando visitó aquel nido escuálido de campesinos de la campiña genovesa las posteriores confesiones retracciones contradicciones mentiras terrores amenazas y estupideces en general y la desconcertante mendicidad e idiotez de todos los del lugar el niño había desaparecido eso había sido lo único claro la mujer que lo había criado tenía media docena de historias diferentes su marido ofrecía otras tantas y todos en el pueblo disponían de un centenar más georgina había enviado dinero había conseguido al parecer enviar bastante y daba la impresión de que todo el pueblo había vivido divirtiéndose a sus expensas en un momento dado el bebé habría muerto teniendo un entierro de lo más lujoso en otro había sido confiado para que respirase un aire más puro santísima madonna a la prima de la mujer en otra aldea según una versión que por un día o dos Ben John se inclinó a considerar como la menos falsa el niño que era muy hermoso había sido llevado a Génova por la prima cuando ésta viajó por vez primera en su vida a la ciudad para ver a su hija que estaba sirviendo allí y fue confiado por unas horas a una tercera mujer que debía cuidar de él mientras la prima paseaba por las calles pero esta mujer que no tenía hijos propios se encaprichó del niño de tal manera que rehusó devolverlo y unos cuantos días más tarde abandonó el lugar era de Pisa sin que nunca más se supiera de ella la prima había olvidado su nombre esto había ocurrido seis meses antes Ben John pasó un año buscando a su hijo por toda Italia inspeccionando cientos de niños en pañales candidatos a lo que era imposible reconocer era evidente que sólo podía dejarse cada vez más del conocimiento real y su búsqueda se detuvo por la convicción de que él estaba volviendo loco apretó los dientes y decidió creer o lo intentó que el bebé había muerto en los brazos de su niñera esa era después de todo la suposición más probable y la mujer la había mantenido con la esperanza de ser recompensada por su franqueza casi tan a menudo como había afirmado que el niño estaba vivo todavía en algún lugar con la esperanza de ser remunerada por sus buenas noticias puede imaginarse qué sentimientos se despertaron en Benjong hacia su esposa tras este episodio aquella noche su recuerdo fue todavía más atrás en el pasado regresó al comienzo y a los días en los que tenía que haberse preguntado a sí mismo con toda la crudeza de su primera sorpresa qué maniobras perversas Georgina había deseado hacer con él la respuesta a esta especulación era tan antigua y había pensado tanto en ella que ahora resultaba casi nueva otra vez además esta era tan solo aproximada pues como ya he dicho Benjong apenas fue capaz de comprender tal vileza ni al comienzo ni al final Georgina se había encontrado en una pendiente de que su naturaleza la había obligado a descender hasta lo más profundo le hizo el honor de que deseara disfrutar de su compañía y se hizo el honor a sí misma de pensar que su intimidad por corta que fuera debía tener una cierta consagración la joven sintió que estaba segura con él tras su promesa Benjong había prometido cualquier cosa para seguirla segura como había demostrado estar y como debía pensar en sí misma aquella seguridad le había ayudado a preguntarse una vez pasado el primer arrebato de pasión y después de que su innata y doblemente heredada sofisticación hubiera tenido tiempo de abrir sus ojos de nuevo ¿por qué ser leal a un hombre cuyas deficiencias como marido ante el mundo otro asunto le habían sido tan científicamente expuestas por sus padres así que ella decidió simplemente no cumplir con su palabra pero conservó al menos su determinación para cuando Benjong decidió acostarse estaba convencido como digo de que Georgina se encontraba entonces en su poder y esto le pareció tal mejora en su situación que durante los diez días siguientes se otorgó un permiso que hizo a Kate Terry casi tan feliz como a su hermana aunque ésta simuló entenderlo mucho menos aquel año en la isla de Guays Vildred se abandonó al descanso o intentó llegar a una comprensión más completa y el capitán Benjong que nunca había escrito tantas cartas desde que abandonaron Nápoles embarcó hacia el oeste casi al mismo tiempo que la dulce superviviente pues se ordenó a Luciana que finalmente volviera a casa capítulo 14 por supuesto que te recibiré si vienes y puedes fijar el día y la hora que desees habría estado encantada de verte en cualquier momento durante estos últimos años porque no podemos ser amigos como solíamos tal vez todavía podamos serlo digo solo tal vez a propósito porque tu nota es bastante vaga cerca de tu estado de ánimo no vengas con ninguna idea de ponerme nerviosa o incomodarme no soy nerviosa por naturaleza gracias a Dios y no me incomodar en absoluto oyes querido capitán Benjong lo he estado y me sirvió de lección durante años pero ahora soy muy feliz permanecer así es la más clara intención de la siempre tuya Georgina Roy esa fue la respuesta que Benjong recibió a una breve carta que había enviado a la señora Roy tras su regreso a América dejó que transcurrieran algunas semanas antes de escribirle pues había estado ocupado con varios asuntos como cuidar de su barco y presentarse en Washington además de pasar quince días con su madre en Passmouth y de visitar a Kate Torrey en Boston esta última estaba también de paso y se alojaba en casa de varios parientes y amigos tenía más color que antes un color delicadamente rosado a pesar de ir vestida de negro y Benjong consideraba que los ojos de la joven ganaban en belleza cuando recaían sobre él aunque Mildred ya no estuviera a Kate no le faltaban obligaciones y Benjong se percató con facilidad de que la vida iba a presionarla duramente a menos que alguien interviniera todo el mundo la consideraba como la persona idónea para llevar a cabo ciertas cosas se pensaba que ella podía encargarse de todo porque no tenía nada más que hacer solía leer a los ciegos y más onerosamente a los sordos y cuidaba de los niños de los demás mientras sus padres asistían a confecciones contra la esclavitud más adelante la muchacha viajaría a Nueva York para pasar una semana en casa de su hermano pero aparte de esto no tenía planes a Benjong le resultaba incómodo no poder hablarle del asunto justo entonces algo que tuvo mucho que ver con que se ocupara finalmente de la cuestión pues se acusaba a sí mismo de haberse demorado ocuparse del asunto significaba escribir una nota a Miss Roy como debía llamarla preguntándole si le recibiría en caso en que fuera a visitarla la misiva fue breve además de lo que he apuntado contenía poco más que el comentario de que tenía algo importante que decirle su respuesta que acabamos de leer fue inmediata Benjong fijó una hora y llamó a la campanilla de la enorme y moderna casa de Georgina cuyas ventanas relucientes parecían brillar desafiantes ante él mientras permanecían las escaleras mirando en una y otra dirección en el recto panorama de la quinta avenida Benjong percibió que temblaba ligeramente tal vez Georgina no se encontrará nerviosa pero él sí lo estaba sintió vergüenza de su agitación y se recompuso vigorosamente después comprendió que lo que le intranquilizaba no era el hecho de albergar alguna duda sobre la bondad de su causa sino el volver a sentir conforme se aproximaba la dureza de su esposa y su capacidad para la insolencia podía sencillamente rebelarse ante todo ello pero la idea le hacía sentir impotente Georgina detuvo esperando durante un largo rato después de que hubiese entrado y mientras se paseaba arriba y abajo por el salón una inmensa florida y cara habitación cubierta de satén azul dorados espejos y frescos de mala calidad tuvo la certeza de que su retraso estaba calculado Georgina deseaba hacerle sentir molesto y cansado era tan poco generosa como deshonesta nunca se le ocurrió que a pesar de las valientes palabras de su nota ella también pudiera estar temblando y si cualquiera que supiera de su secreto hubiera surgido que temía verle él se habría reído de la idea aquello era un mal presagio para el éxito de su gestión pues el que conservara la superstición de las viejas promesas demostraba que reconocía el terreno de su arrogancia para cuando Georgina apareció Ben John estaba rojo de ira ella cerró la puerta tras de sí y permaneció allí mirándole con la amplitud de la habitación entre ellos la primera emoción que Ben John sintió ante su presencia fue un súbito sentimiento de extrañeza ante el hecho de que después de todos estos años de soledad una persona tan esplendorosa resultase ser su esposa en efecto con su cabeza erguida su tez radiante su espeso cabello castaño rojizo y una cierta plenitud en su mirada Georgina se mostraba realmente magnífica en la madurez de su belleza Ben John advirtió rápidamente que ella deseaba parecerla hermosa y que había intentado por todos los medios vestirse para conseguir el mejor efecto tal vez después de todo era sólo por eso por lo que se había retrasado quería aplicarse todos los retoques posibles durante unos instantes permanecieron en silencio no se habían visto cara a cara desde hacía casi 10 años y se encontraban ahora como adversarios era imposible que otras dos personas mostraran más interés que ellos por medirse mutuamente no era propio de Georgina adoptar un aire de timidez así que después de un instante convencida aparentemente de que no iba a recibir una invectiva sonrió avanzando lentamente mientras se frotaba sus enjolladas manos Benyon se preguntó por qué sonreía y qué pensamientos pasaban por su cabeza sus impresiones se sucedieron con extraordinaria rapidez de pulso y entonces comprendió además de lo que ya había percibido que ella estaba a la espera de hacer su entrada no había adoptado ningún papel concreto ni había nada definido en ella excepto su valentía el resto dependería de él el coraje de la joven parecía expresarse en el perfume que acompañaba sus pasos y daba la impresión de que brillaba en su belleza que aumentaba conforme la muchacha se acercaba a Benyon con la mirada fija en él y una inamovible sonrisa para entonces él tenía otra sensación que era la más extraña de todas Georgina era capaz de cualquier cosa deseaba sorprenderle con su hermosura y recordarle que después de todo y en resumidas cuentas le pertenecía estaba dispuesta a sobornarle en el caso de que fuera necesario si había ornido una intriga antes de tener veinte años sería mucho más fácil para ella que ahora tenía treinta todo esto y más se reflejaba en sus fríos y vivos ojos cuando en el prolongado silencio se encontraron con los de Benyon pero por razones ajenas a este extraordinario hecho no debo alargarme en ello Georgina era una criatura verdaderamente sorprendente Raymond dijo en un susurro con una voz que podía representar tanto un vago saludo como una apelación él ignoró la exclamación pero preguntó por qué le había tenido esperando deliberadamente como si ya no se hubiese burlado de lo suficiente ella podía suponer que no era por placer por lo que había ido a la casa Georgina dudó un momento todavía sonriendo debo decirte que tengo un hijo un niño de lo más encantador su niñera estaba ocupada en estos momentos y tenía que vigilarle estoy más dedicada a él de lo que puedas imaginar Benyon se separó de ella unos cuantos pasos me pregunto si estás loca murmuro por aludir a mi hijo porque me haces esas preguntas entonces te digo la simple verdad a este lo cuido muchísimo tengo más años y soy más madura el otro fue un tremendo error no tenía derecho a existir porque no lo mataste entonces con tus propias manos en lugar de aquella tortura porque no me suicide esa pregunta sería más adecuada tienes un aspecto maravilloso exclamó en otro tono no sería mejor que nos sentáramos no he venido aquí para disfrutar de la conversación respondió pen jong se disponía a continuar pero ella le interrumpió es muy probable que hayas venido para decir algo horrible aunque esperaba que vieras que era mejor no hacerlo pero antes de que empieces dime sólo una cosa tienes éxito eres feliz ha sido tan fastidioso no saber más de ti hubo algo en la actitud en la que ella dijo esto que provocó que ven yo que estallara en ruidosa carcajada a la que georgina añadió tu risa es igual de lo que solía ser como me viene a la mente has mejorado en tu aspecto continuó georgina tomó asiento y se inclinó en una silla baja y profunda observando a Benjong con los brazos cruzados éste permanecía de pie cerca de la joven y la miraba por encima como si dijéramos dejando caer sus desconcertados ojos sobre ella mientras su mano descansaba en la esquina de la repisa de la chimenea nunca se te ha ocurrido que yo pudiera considerarme a mí mismo libre de la promesa que te hice antes de casarnos muy a menudo por supuesto pero inmediatamente desechaba la idea cómo puedes declararte libre uno promete o no promete no le do importancia a eso ni tú tampoco y bajó la mirada hacia la falda de su vestido Benjong escuchaba pero continuó como si no la hubiera oído lo lo que he venido a decirte es esto me gustaría tu consentimiento para iniciar los trámites de divorcio los trámites de divorcio nunca había pensado en ello para que pueda casarme con otra mujer puedo obtener fácilmente un divorcio argumentando tu deserción simplificará nuestra situación ella se le quedó mirando unos instantes entonces su sonrisa se endureció por así decirlo y su expresión se tornó seria pero Benjong sabía que su seriedad acompañada de unas cejas arqueadas era solo parcial ah quieres casarte con otra mujer exclamó lenta y pensativamente él no dijo nada pero ella continúa porque no hace lo que he hecho yo porque no quiero que mis hijos sean antes de que pronunciara las palabras ella se precipitó deteniéndole con un grito no lo digas no es necesario claro que sé lo que quiere decir pero no lo serán si nadie lo sabe me molestaría saberlo yo mismo es suficiente para mí el saberlo del tuyo estaba preparada para que dijeras eso eso espero exclamó benjong puede ser vígama si te place pero a mí la idea no me atrae deseo casarme y dudando un momento con su ligero tartamudeo repitió deseo casarme cásate entonces y acaba con esto de una vez exclamó georgina benjong comprendía ya que no sería capaz de obtener su consentimiento se sintió angustiado me parece extraordinario que no tengan miedo de ser descubierta dijo tras un momento de reflexión depende de dos o tres posibilidades como sabes cuánto miedo tengo he pensado en cada posibilidad durante noches terribles como sabes lo que es mi vida o lo que ha sido todos estos años pero todo ha pasado ciertamente tienes muy mal aspecto ah no me hagas cumplidos exclamó georgina si no te hubiera conocido nunca si no hubiera pasado por todo esto creo que habría sido hermosa cuando supiste lo de mi matrimonio donde estabas por entonces en nápoles hace más de seis meses por pura casualidad qué extraño que te enterases tan tarde la dama es napolitana allí nadie se preocupa por lo que hacen no tengo información que darte más allá de lo que acabo de decir repuso Benjam mi vida no te concierne en absoluto ah pero me interesa desde el momento en que me niego a dejar que te divorcies de mí ¿te niegas? dijo Benjam en voz baja no me mires de esa forma no has progresado tan rápido como solía pensar que lo harías ni has destacado tanto prosiguió de forma superficial me ascenderán a Comodoro unos de estos días respondió Benjam no sabes mucho de ello porque mis progresos han sido extraordinariamente rápidos se sonrojó tan pronto como las palabras salieron de sus labios Georgina se rió ligeramente al verlo Benjam recogió su sombrero y añadió piensa un día o dos en lo que te he propuesto es un procedimiento perfectamente posible considera la disposición en la que te lo pido ¿disposición? dijo mirándolo fijamente ¿des qué disposición hablas? Benjam permanecía en silencio alisando su sombrero con un guante Georgina continuó hace muchos años tenías pleno derecho no lo niego y en tus cartas te arrepentías del contenido de tu corazón esta es la razón por la que no deseaba verte no quería que me lo echaras en cara pero eso ahora ya pasó el tiempo lo cura todo estás más tranquilo y tú mismo reconocido que has encontrado consuelo porque me hablas de disposición que te he hecho si no dejarte en paz ¿cómo llamas a todo esto? preguntó Benjam dando una mirada a la habitación ah disculpa eso no te afecta es asunto mío yo te dejo tu libertad y puedo vivir como quiera es posible que sea extraño hacerlo de esta manera admito que lo es tremendamente pero no tienes nada que decir al respecto si estoy dispuesta a correr el riesgo tú también puedes estarlo y si llevo a cabo este malvado truco con un confiado caballero lo diré tan duramente como podrías decirlo tú no sé qué tienes que decir excepto que estás muy complacido de que una mujer así no sea conocida como tu esposa Georgina se había mantenido fría y pausada hasta ese momento pero estas palabras se hicieron estallar su latente agitación ¿piensas que he sido feliz? ¿piensas que he disfrutado de la vida? ¿me ves convertida en una severa solterona? me sorprende que aguantaras tanto dijo Benjam a mí también me sorprende fueron años malos no dudo de que lo fueran tú podías hacer cuanto querías continuó Georgina recorrías el mundo en barco establecías interesantes amistades estoy encantada de oírlo de tus propios labios piensa en mi regreso a la casa de mi padre a aquel panteón familiar y mi vida allí año tras año como Miss Greasy si recuerdas a mis padres siguen viviendo en la calle 12 como siempre debes admitir que pagué por mi locura nunca te he entendido ni te entiendo ahora dijo Benjam ella le miró un momento te adoraba podría condenarte con una palabra exclamó él capítulo 15 en el momento en que Benjam había hablado Georgina le tomó del brazo y levantó su otra mano como si estuviera escuchando un sonido fuera de la habitación acababa de ocurrirsele algo que llevó a cabo al instante se dirigió hacia la puerta la abrió completamente y pasó al recibidor de donde su voz llegó hasta Benjam que oyó como la joven se dirigía a una persona que al parecer era su marido ella le había oído entrar en casa a la hora a la que habitualmente lo hacía tras su larga mañana de trabajo y el ruido del cierre de la puerta del vestíbulo había llamado su atención el salón estaba al mismo nivel que el recibidor y Georgina saludó su esposo con toda naturalidad le pidió que entrara para presentarle al capitán Benjam y él respondió con la debida solemnidad la joven regresó al salón en primer lugar con sus desafiantes y encendidos ojos fijos en Benjam su entero rostro le decía vívidamente aquí está tu oportunidad te la doy con mis propias manos rompe tu promesa y traición a mí si te atreves dices que puedes condenarme con una palabra dila y comprobaremos lo que pasa el corazón de Benjam palpitaba más rápido al sentir que esa era efectivamente una oportunidad pero la mitad de su emoción venía del espectáculo magnífico a su manera de la incomparable insolencia de la joven la conciencia de todo aquello de lo que había escapado al no tener que vivir con ella pasó por encima de él como una ola mientras miraba con extrañeza a Georgina a quien se había concedido este privilegio comprendió enseguida que su sucesor tenía una constitución que le permitía soportarlo sugería perfeccionismo y solidez era un hombre voluminoso tranquilo y educado con una superficie en la que las malas hierbas de la irritación no encontrarían fácilmente un punto de apoyo tenía un rostro ancho e inexpresivo una boca grande y unos ojos pequeños y claros en los que cuando entró estaba concentrado ajustando unas gafas de doble montura de oro se acercó a Ben Jong con una actitud prudente educada y diligente como si estuviera acostumbrado a encontrarse con muchos caballeros por motivos de trabajo y aunque naturalmente esta ocasión era diferente no se trataba de un hombre que perdiera el tiempo en preliminares Ben Jong tuvo inmediatamente la impresión de haberle visto a él o a su equivalente cientos de veces antes era de mediana edad con bigote y su aspecto era saludable próspero e indefinido Georgina les presentó mutuamente y habló de Ben Jong como de un viejo amigo alguien con quien había trabado amistad mucho antes de conocer a Mr. Roy y que había sido muy amable con ella hacía años cuando era una muchacha está en la marina capaz de regresar de una larga travesía Mr. Roy le tendió la mano Ben Jong le ofreció la suya antes de que pudiera darse cuenta dijo que estaba encantado sonrió y observó a Ben Jong de la cabeza a los pies seguidamente miró a Georgina y después a la habitación volviendo por último de nuevo a Ben Jong que permanecía de pie allí sin hacer ruido ni movimiento alguno con los ojos dilatados y el pulso acelerado hasta el punto que Mr. Roy ni podía sospechar Georgina sugirió que se sentaran pero William Roy contestó que no tenía tiempo para ello y se excusó ante el capitán Ben Jong tenía que ir directamente a la biblioteca y escribir una nota que debería enviar a su oficina donde como acababa de recordar había olvidado dar una orden importante al abandonar el lugar seguro que puedes esperar un momento dijo Georgina el capitán Ben Jong tiene mucho interés en verte oh claro querida puedo esperar un minuto y puedo regresar así pues Ben Jong comprendió que tanto Mr. Roy como Georgina estaban a la expectativa cada uno de ellos aguardaba que él dijera algo aunque esperaban cosas diferentes sorprendido evidentemente ante la vacuidad del visitante de su esposa Mr. Roy colocó sus vanos tras él y balanceándose sobre sus pies dijo que confiaba en que el capitán Ben Jong hubiera disfrutado con su travesía aunque a él personalmente no le interesaba mucho la marina Ben Jong fue consciente de que el otro hombre hablaba pues realizó dos o tres observaciones más tras las cuales se detuvo pero nuestro héroe no tenía presente el significado de sus palabras este personaje sólo pensaba en una cosa en su propio poder momentáneo y en todo lo que pendía de sus labios todo el resto daba vueltas ante él sus oídos y sus ojos no percibían nada más Mr. Roy se detuvo como digo y se produjo una pausa que a Ben Jong le pareció eterna mientras duró el joven fue consciente de su oportunidad que sopesó hipotéticamente en la palma de su mano sabía que Georgina también era consciente de todo ello y que afrontaba y despreciaba el peligro o más bien disfrutaba de él Ben Jong se preguntó a sí mismo si sería capaz de hablar si lo intentara pero entonces supo que no lo haría y que las palabras permanecerían en su garganta de hablar sólo produciría sonidos deshonrosos para su causa no hubo por tanto una lección y decisión real por parte de Ben Jong su silencio fue después de todo el mismo viejo silencio el fruto de otras horas y lugares la actitud con la que Georgina escuchaba mientras él sentía como sus ansiosos ojos devoraban su rostro y le quemaban las mejillas con su contacto los minutos transcurrían sucesivamente ante él cada uno era inconfundible bueno dijo Mr. Roy tal vez interrumpo me iré a escribir rápidamente mi nota Ben Jong fue consciente de cómo el desconcertado caballero se disculpaba y abandonaba la habitación se dio cuenta entonces de que Georgina era la única que se encontraba de nuevo ante él eres exactamente el hombre que pensaba que eras exclamó tan alegremente como si hubiera ganado una apuesta y tú la mujer más horrible que pueda imaginarme Dios mío si tuviera que vivir contigo eso es lo que Ben Jong le dijo por respuesta sin estremecerse siquiera ante estas palabras ella continuó sonriendo triunfal él me adora pero ¿qué te importa a ti eso? tú tienes todo el futuro por delante continuó pero te conozco como si fuera tu madre Ben Jong reflexionó por un momento si él te adora estás a salvo en caso de que nuestro divorcio se pronuncie tú serás libre y entonces él puede casarse contigo adecuadamente lo cual le complacería muchísimo más es muy conmovedor oírte razonar sobre ello imagínate a mí contando una historia tan horrible sobre mí misma a mí y se llevó sus blancos dedos a su pecho Ben Jong le dirigió una mirada que estaba cargada con todo el malestar de su desvalida rabia tú tú repitó mientras alejaba de ella y pasaba por la puerta que Mr. Roy había dejado abierta Georgina le siguió de cerca hasta el recibidor Ben Jong iba delante mientras ella se apresuraba tras él hubo una razón más dijo ella fue mi horrible orgullo lo que me impidió convertirme en una proscrita o lo que me lo impide ahora no me importa lo que sea respondió Ben Jong cansadamente con su mano en el pomo de la puerta ella puso la suya sobre el hombro de Ben Jong que permaneció allí un momento sintiéndola deseando que su odioso contacto le diera el derecho de arrojarla sobre el suelo y golpearla para que nunca más volviera a levantarse sigue siendo tan listo e inteligente como solía ser al sentir perfectamente y saber también sin más escenas que es inútil que nunca lo consentiré si comparto contigo la vergüenza de haberte hecho prometer déjame al menos tener el beneficio él le daba la espalda pero al oír esto se dio la vuelta oíste hablar de vergüenza no sabes por lo que he pasado pero no te pido que te apiades de mí solo quiero decirte algo amable antes de que nos despidamos te admiro tanto ¿quién se lo dirá a ella si tú no lo haces? ¿cómo podrás saberlo entonces? estará tan seguro como yo tú sabes lo que es eso dijo Georgina sonriendo Ben John había abierto la puerta por completo mientras la joven hablaba sin hacerle caso en apariencia pensando solo en alejarse de ella para siempre en realidad escuchaba cada palabra que decía y sentía hasta la médula el tono bajo y sugerente en que le hizo esta última recomendación fuera en las escaleras Georgina permanecía allí en el umbral Ben John la miró por última vez solo espero que mueras rezaré por ello y descendió hasta la calle por donde se alejó fue tras eso cuando le sobrevino la verdadera tentación no la de devolver traición por traición aquello pasó en unos cuantos días pues sabía simplemente que no podía romper su promesa que se imponía sobre él tanto sudamente como el color de sus ojos o el tartamudeo de sus labios una promesa que había aventurado en el mundo cobrando vida y estaba fuera de su alcance o de su autoridad sino la de aparentar ser un matrimonio con Kate Chory dejándole suponer que él era tan libre como ella y que sus hijos si tuvieran alguno tendrían derecho de existir ante la ley esta atractiva idea le rondó firmemente durante semanas y fue la causa de que pasara unos días y noches en los que no pudo conciliar el sueño era perfectamente posible que ella nunca conociera su secreto y que como nadie podía ni sospecharlo ni tener interés en sacarlo a la luz pudieran vivir y morir en seguridad y honor esta visión le fascinaba era digo una verdadera tentación pensó en otras soluciones como decirle que estaba casado sin especificarle con quien e inducirla a no tener en cuenta tal accidente convenciéndola de que se contentara con una ceremonia en la que el mundo no vería ningún defecto pero tras todas las tortuosidades de sus pensamientos tenía tan claro como antes que el deshonor estaba en todo salvo en la renuncia así que finalmente denunció y tomó dos medidas que avalaban este acto ante él dirigió una solicitud urgente al ministerio de marina comunicando que estaba disponible de forma inmediata para ser destinado otro largo viaje y regresó a Boston para decirle a Kais Chori que debían esperar tenía tan pocas explicaciones que dar a la muchacha que dijera lo que dijese era consciente de que no podía hacer que su conducta pareciera natural y advirtió que la joven confiaba plenamente en él aunque nunca le entendió ella confiaba sin comprender y estuvo de acuerdo en esperar cuando el escritor de estas páginas tuvo noticias de la pareja por última vez todavía estaban esperando fin de la pareja se encuentra